Final Fantasy 16 Episodio 11 ya de la aventura Ayer pasaron muchas cosas de la historia principal Muchísimas y por supuesto ahora después de todo lo que pasó Toca un poquito de relax y misiones secundarias Y por supuesto tenemos que ponernos un poco al día Con los nuevos conceptos que aprendimos ayer Y los nuevos descubrimientos que tuvimos que no fueron pocos Antes de ir a hablar con el señor de las misiones secundarias Vamos a volver a Jarpócrates A ver y a repasar los últimos términos Que tenemos pendientes por aquí Hola Petcar, buenas tardes Bienvenido, que habrán tocado A ver, el abuelo de la biblioteca Se me hace raro porque he intentado hacer un jazz chatting En el que os he intentado hablar de varias cosas De la nueva red social De Kik De Tik Tok Pero nadie me sigue el tema Ni me sigue el rollo Ni me hablan del tema Ni me dais opiniones Ni nada O sea No puedo hacer jazz chatting con ustedes O sea Soy Pero que me ignoráis Me siento súper ignorada Te lo juro en mi streaming Es como No sé Me voy a ir a jugar al juego Para hablar con los NPCs Que me hacen más caso ¿Sabes? Porque mi comunidad no me hace mi puto caso Tío No entiendo Yo os leo y veo Como habláis entre ustedes Porque a mí no me hablan a mí Me siento toda forever alone La verdad Bueno, pues sí Hola, ¿qué tal? La Harpócrates Un placer Volver a verte No Todo lo que Todo lo que ha puesto Loco Necesitamos una ya que escriban en el chat Para darte conversación Ahora Ya veo Sí A este paso Madre mía Totalmente Porque Vamos Estoy un poco en shock No entiendo nada No, no Somos poco comunicativos No Que luego en el puto Discord Sí que habláis Contestáis Proporcionáis información Pero en el puto streaming Nadie me sigue La 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 conversación Nadie me saca tema Nadie Me ¿Qué os pasa? O sea No sé Tienen miedo o algo No No les apetece En fin Voy a lo que Voy a enseñar el juego Que creo que es lo único Que les interesa Y ya está O sea Yo ya no entiendo Absolutamente Nada Luego Luego decís A la Ardache Le dan los ataques de ansiedad Está nerviosa Está No estáis colaborando Yo aviso Aviso Bueno A ver No hay información de Joshua Antiguo heredero Al trono ducal Y dominante del Fénix Tras muchos años separados Logra reencontrarse Con su hermano Clive En las ruinas Del dominio cristalino Fue un momento Emotivo Que vimos todos Dion les Hach Príncipe del sacro imperio De Sanbreco Y dominante de Bahamut Seguido por sus caballeros Dragontinos Lidera una revuelta Contra la emperatriz Anabella Y su hijo Olivier En la que mata Accidentalmente a su padre Pierde el control Y destruye Gran parte del dominio Tras transformarse En Bahamut Y lo destruyó Barnabas Tar Rey de Waló Y dominante de Odín Durante mucho tiempo Se ha mantenido alejado De los acontecimientos políticos De Tormentia Amparado por el aislamiento De su nación Pero sus recientes acciones Parecen indicar que Ha puesto la mirada En el continente vecino Hombre Hola Marmotilla ¿Cómo estás mi niña? Bienvenida Muy buenas tardes God Aprendiz de Caron Y amigo de Sid Utiliza su pasavante De mercader Para poder utilizar El puesto de control De Boklat Junto a Clive y Jill Que se hacen pasar Por sus escoltas Logra sobrevivir A la destrucción De Twinside Y regresa a la guarida A lomos del Fénix Que lo rescata De entre las ruinas Eloís La propietaria De las caravanas Bermejas Una reputada Casa de Portes De Boklat Después de que Su hermano Theodore Manifestara sus poderes Como portador Y sus padres Lo repudiaran Uyó Con él Para que no le entregaran A las autoridades Condenándolo A una vida de esclavitud Buenas Vanille Bienvenida Es a él A quien recoge No sé De quién estás hablando Siro ¿A qué te refieres? Es a él A quien recoge Carretero Y escolta De las caravanas Bermejas La casa de Portes Que regenta Junto a su hermana Eloís Ha acabado Con incontables Bandidos Y bestias Que han intentado Hacerse con sus carros Es un portador Es un portador Pero no fue Marcado Porque su hermana Logró escapar Con él Antes de que Lo entregaran A las autoridades Renunciando Con ello A la cómoda vida Que Eloís Tenía asegurada Este acto De bondad Y sacrificio Significa mucho Para Theodore Quien siempre Se lo agradecerá Se parece un montón Así De este tío Onza Huérfano de Backlat Obligado a robar Por la banda De los guijarros Tras acabar Con los bandidos Eloís Le da Un trabajo En las caravanas Bermejas Para mantenerlo Alejado de las calles Cuando Goat Le cuenta Que quiere Convertirse En herrero Onza Le promete Ser su primer cliente A Goat Que ayer Mencioné Que Fenix Se había parado En la ruina Justo Al irse Del cristal Y teníamos la duda De si Era para recogerla A él o a Jote Y al final ¿Qué? ¿Qué? Pero es que A ver La ficha Eso está en la ficha De Goat Annabelle Alesa Que antigua emperatriz Del sacro imperio De Sanbreque Con la caída de Rosal Y la muerte Del archiduque Elwin Se casó En segundas nopsias Con el emperador Silvestre Y le dio un hijo Olivier Pretendía iniciar Un nuevo linaje Cuyos miembros Gozaran del poder De Bahamut y del Fénix Pero sus ambiciones Se frustran Con la destrucción De Twinside Desesperada Tras presenciar La muerte de Olivier A manos de Dion Annabelle acaba Por quitarse la vida Ante la mirada Incrédula De los hijos A los que había traicionado Se mató Es que Después de todo Lo que ha luchado Que le hayan dado A este personaje Un final En el que se mata Directamente Me pierde Todo el poder Del personaje O sea Es que Esto me dejó Por un momento Pensé Bueno Ojalá sea Que está siendo Manipulada Por un ser O algo No sé Pero es que Es súper decepcionante Que después de todas Las putadas Que hacía esta señora De repente Se quite la vida En fin O sea No la esperaba Con un final Tan flojo Para ella Me esperaba Una tipa Más dura La verdad Un personaje Más duro En fin Un personaje Que seguiría adelante Buscando Ser un puto grano En el culo Pero no Después de ser Un puto grano En el culo Durante toda la historia De repente Se quita ella misma De encima Dejando de ser Un puto grano En el culo Se explotó Es muy raro Yo me esperaba Que diera más Por culo Fíjate lo que te digo Me ha dejado ahí Como Ya está Se mata Ya está Pues mira Eso ha sido Un poco plof La verdad Básicamente Anabella es simple Y llanamente Una clasista Cuando ve Que todo lo hecho Se desmorona Y no tiene A quien recurrir Y plof A ver Tenía más opciones A quien recurrir Shiro Lo que pasa Es que Ella tenía Asis en la manga Y podía seguir Batallando Y manipulando A la gente Como El personaje En sí era Yo pienso Que podía Incluso Dar por culo Con los walotes Pero no Se quedó ahí El personaje Ha sido como Bueno Vale Ha sido Como un peón Más Un poco extraño La verdad Emperador Del Sacro Imperio De Sanbre Que motivo Por el que Dion Se subleva Contra él Y Anabella Las frías palabras Que dedica A Dion Tras la muerte De su padre Lo trastornan Y confirman Sus sospechas Por eso Lo atraviesa Con su lanza Gae Vol En las ruinas De Twinside El cuerpo De Oliver Se desintegra Entonces En pequeñas partículas Eterias Que demuestran Que no era más Que un títere De Artema Yo quería Que la matara Klaive Pero estaba claro Que sus hijos No la iban a matar Claro Por no hacer Se volvió loca Y se mató Por no hacer Claro Yo pensaba Que iba a seguir Dando por culo La hijaputa Es que Me No sé Es como Ya murió Ya está Pues Estamos llegando Al final Porque para que Esta señora Muera Y no siga Dando por culo Madre de Barnabas Rey de Wallow Artema adopta Esta forma Para parecerse Ante Esta parte De la historia De ayer Con el rey Barnabas Fue un poquito Rara O sea Barnabas Desnudo Evidentemente En la cama Claramente Estaban haciendo Cositas Y el Ser este Artema Se transforma En Es que En Benedicta Luego en Titán Y luego en su Madre Desnudo Delante del rey Que coño Estaban haciendo En la cama Con ese señor Transformándose En miles De seres Es perturbador Barnabas Es Está siendo Súper Manipulado Por el sexo Que Por el sexo Que le está dando Artema Es que es muy raro Podría haber Muerto Pecamente Pues no Si tía Es que es eso Siento que podría haber Muerto mejor Si tenía que morir ¿Sabes? Además Por lo que dijo Creo que murió Porque Artema Le hizo ver Una ilusión óptica Porque a Joshua Le dijo Aléjate de mí Ser de algo Y se mató Espíritu Le dijo No pero No creo que No creo que Fuera porque Le hizo ver algo Porque si no Lo habríamos visto Creo que se refería Porque No quiso reconocer Que Joshua Estaba vivo Y sintió Que era Un espíritu Que se le había Presentado delante En lugar de ser Su hijo Yo ahí Pienso que Se pensaba Que era un fantasma De su hijo Simplemente No creo que Artema hubiese Actuado ahí Sobre todo porque Teniendo en cuenta Que Que Lo de Que Artema ya estaba Manipulando al otro chiquillo Que lo vimos y tal Y que No sé Esta señora se murió Porque le dio Le dio la gana O sea Fue Fue ahí Fue poco Creo que si lo explicamos Te vanean Ay dios Puede ser Además por lo que dijo Creo que murió Porque Artema Le hizo A ver Donde me quedé leyendo Wallop entero Lo lleva Artema Lo manipula Básicamente Tiene que La mano derecha De Barnabas También es uno De los de Artema Otro tit Si son muchos titires Los que hay por ahí Por Wallop Wallop está controlada Por Artema Sí Artema A ver Nuevos datos de Artema Chicos Misterioso ser responsable Del caos Que asó la balistea Su objetivo es Despojar a Clive De su voluntad Fortalecida Por los lazos De conciencia Que lo unen A sus amigos A fin de convertirlo En su receptáculo El ser llamado Mito Fíjate como No lo venden Como el ser Llamado Mito Todavía no quieren Explicarnos más Para cercenar Esos lazos Conjura Primogénesis Con el objetivo De sumir el mundo En la oscuridad Y convertir a toda La humanidad En acásicos Es un ser Hablando de ser Me olvidé De mi botella De agua No Voy a por la motilla De agua Gente Ahora vuelvo Ya estoy aquí Y me escuchan ¿No? La mano derecha De Barnabas También es uno De los De Artema Otro títere más Así que Creo que Wallout Está controlada Por Artema En sí A ver si Artema Es un dios Vamos Que por eso Se paró A Joshua De Clyde Ahí Queda poca agua Vale Después nos meamos Todas Sí No es que Mira De los dos litros Mira Voy bien Mira Voy bien Mira A las 5 PM ¿Ves? Me queda esto Nada más Hoy Y claro Como queda poco Si lo viro El pitorro No me No me llega Al coso Este ¿Eso te da Para toda la tarde? ¿Dos litros? Sí Hombre Sí Dos litros Hasta Hasta las 9 Seque Hasta las 9 Puedo beber Ya después no Porque si no No me meo Por la noche Al dormir Yo estoy bebiendo Más de la cuenta Pues ponte Una botella De esta Para que lo Calcules A ver Es del primar La botella A lo mejor Hay horas Que no estás Bebiendo tanto O algo No sé Estos son Estos son Dos litros Si te pones Esta botella Que es del primar Te queda A lo mejor Te lo puedes Calcular A lo mejor Hay un par de horas O sea que no No estás bebiendo Tanto O algo Balistea ¿Qué hay en balistea? Cuando un asiago Manto de nubes Convocado por artema Cubre el cielo Delicado equilibrio De las concentraciones De éter Se altera Y a la faz De balistea Cambie irremediablemente Es verdad Que si no hace Tanto calor No bebo Cuando hay frío Si me pasa igual Te que Me pasa igual En verano Bebo más Que en invierno Yo también estoy Bebiendo agua Por encima De mis posibilidades Es que en verano Es que Sabes que pasa Que la metí En la nevera Lo que quedaba O de hoy Pa Pero es que yo Lo tengo que hacer así Porque a partir De las nueve Si bebo Luego no duermo Por la noche Porque me pego Toda la noche Me ando Entonces Tengo que beberme Esto y ya Y ya no más No más Güey Ya me estáis dando Más sed Parad ya Carajo Aprend Aprend A ver Tras más de una década De sumisión La sublevación La sublevación Liderada por el príncipe Dion Lesach Y sus leales Caballeros Dragontinos En Twinside En el año 878 Desata el caos En el imperio Así Rosarian Logra librarse Del facto Del yugo imperial Chachán 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 Vale Cuerpo de caballeros Esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Gente Sacro imperio De Sanbreque Y a ver Qué pone aquí Ahora Porque claro En el año 73 La causa Mercado de Mercado de Y las caravanas Bermejas Y el reino De Walau Una encanación De cenicia Dominante De Odín Ha logrado Llegar las hordas De bestiálidos Que por nada También parece haber Entablado una alianza Con el misterioso Ser llamado Artema Una alianza Con el misterioso Ser llamado Artema Apunte de agüita En la versión No remasterizada No se le mueven Los pechos Al bicho ese Vaya Sky What the fuck Horario para beber Ella ultra organizada Ambe Que no lo habéis visto Lo he puesto hoy En el discord Pero hoy me han Dicho Cosas bonitas Digo Ojalá Ojalá Fuera tan buena Streamer Como clienta Soy Porque mis asesores Me tocaba hacer El trimestral Estos días Y les he mandado Toda la documentación Y me contestaron Es que es Maravilloso Y me dejaron Un mensaje Que muchas veces Me lo suelen dejar Algo parecido Pero es que En este me han puesto De nuevo Darte las gracias Por el tiempo Que dedicas A preparar La documentación Si pudiese Puntear A mis clientes Tendría Cinco estrellas Sobre cinco Que pases Un buen verano Ojalá Fuera tan buena Streamer Como clienta De mis asesores De verdad O sea Si Necesito Cinco estrellas Pero como streamer A poder ser Es mi reto Es mi Es mi reto Me hizo gracia Tío También parece Haber entablando Una alianza Con el misterioso Ser llamado Artema Vale This is the meta Y entonces Por eso os digo Que voy a tener Que hacer Y asomar la cabeza Por Kik Aunque no os guste Por TikTok Etcétera Etcétera Tengo que hacer algo No puedo quedarme De brazos cruzados Mientras el canal Muere ¿No? Tendré que hacer algo Así que bueno Si queréis hablar Del tema Ya sabéis Mandadme un mensajito Ya que veo Que por aquí No os apetece Nada hablar Seguimos Con Final Fantasy Tras la invasión De Sacro Imperio De San Brick En el año 73 Pierde su independencia Sin embargo La situación cambia Por completo Cuando el príncipe Dion, Lesach Y sus caballeros De la Contina Se rebelan En el año 78 Y las instituciones Imperiales Se desmoronan Marcando el fin De la ocupación Cola del dragón Escucha Porque esta Era el mayor De los cinco cristales Madres que quedaban En Balistea Y el último De Tormentia Antes de ser destruido Durante el caos Que siguió La rebelión Instigada por el príncipe Dion, Lesach Y sus caballeros Dragontinos En sus últimos momentos Sufrió una metamorfosis Nunca antes vista Ni registrada En Códice Alguno de Balistea Adoptó la forma De un capullo O sea Lo que hizo Fue cambiar de forma Que floreció Cual hierba Del dragón Revelando el corazón Oculto En su interior Este cristal Estaba un poquito Loco De cola Pasó a flor No dice nada más Hola B-Gamer Buenas tardes Bonico Bienvenido Yo ya tengo Una cuenta En Kike Que me creé Por si acaso Destrucción De la cola Del dragón En el 78 El cuerpo De caballeros Dragontinos Comandado Por Dion, Lesach Se sublevó Contra el imperio El príncipe Tras adoptar La forma De Bahamut Arrasó Twin Seight Y destruyó Su cristal Madre La cola De dragón Muchos supervivientes De la tragedia Afirman Que el cristal Floreció Cual hierba Del dragón Antes de su Funesto final Al final La tontería Solo he roto Un cristal Con la tontería El de arriba Lo rompió Seat El otro Lo rompió No sé quién El otro Que si lo rompió ¿Sabes lo que te digo? Uno o dos cristales Esto lo ha roto Bahamut Me están quitando Los corazones Muy mal Me parece esto Me están quitando Los Creo que El hálito Del dragón Y el ojo Cristalino Son los únicos Que ha roto Clive Creo Si no me equivoco Este lo rompiste Todo a Ardacio O sea Ifrid ¿Cómo? Se acabó de leer Que lo destruyó Bahamut La cola Del dragón Bahamut Arrasó Twin Seight Y destruyó El cristal Madre La cola La cola del dragón Lo destruyó La cola del dragón Se ve la cinemática De Efra Rompiendo el cristal Pues aquí En el juego Dice que lo ha roto Bahamut Tekken Yo lo que rompí Yo lo que rompí Fue la forma Del capullo Nueva Que adoptó Después De que Bahamut rompiera El primer cristal Puede ser Que luego se transformó No sé Si yo sé Si yo sé Yo sé la imagen Que dicen No hace falta Que la busques No hace falta Que la busques Es que hubo dos ¿No? No, no Fue con Bahamut Morido ya Yo no he dicho Que estuviera vivo Ni muerto Bahamut Lo rompió Ifrit ¿Es o no es? Porque aquí lo pone Es que lo pone aquí Esto no miente Bahamut rompió el cristal De la cola de dragón La rompió Bahamut Lo pone aquí Yo no he dicho Mentira No he dicho Está aquí Testado Escrito Pecados de Semequis Incidente transmitido En forma de leyenda Por toda Balistea Según cuenta La humanidad A vida de poder Osó desafiar A los dioses La humanidad Osó desafiar A los dioses Quienes condenaron Tal acto De arrogancia Con su implacable Ira divina Se dice Que el enorme Cráter Que se puede observar En Dalmequia Conocido como El último pecado Fue donde tuvo lugar La batalla final De este gran conflicto Las reliquias Y ruinas Que se encuentran En sus alrededores Parecen corroborar La leyenda Si, pero rompió El cristal No el corazón Por eso Mutó Lo es O sea El cristal Enorme Rectangular Lo rompió Bahamut Si, lo pone aquí Bahamut Destruyó El cristal Madre Y después Se convirtió En flor Y el Corazón Lo rompió Ifrit Llevamos rato Diciendo lo mismo Tekken Cariño Ya, ¿no? ¿Qué te pasa hoy? No entiendo Es que no entiendo Te lo pongo aquí Para que lo veas de nuevo Tekken Céntrate Está un poco Para allí, ¿eh? Es que no sé Ya Yo creo que ya se aclaró Yo creo que ya se aclaró Ya Hola, Valdor ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Un placer Conocerte Yo aclarada estaba ¿Y a quién le estabas aclarando tú el qué? Entonces Si ya lo dije yo ¿Por qué lo repetiste en el chat 20 veces? El corazón es el cristal es lo mismo ¿Cómo? El corazón es el cristal No, entonces el problema es a VGamer Tekken A VGamer Entonces eres tú el problema No te estás enterando No, no, no La estás confundiendo Claro, es que yo no había leído A VGamer Es A VGamer También A VGamer El corazón No es el cristal Confirmamos Yo no dije nada para que se confundiera No, es que creo que estás confundido tú Pero creo que ya Bueno, creo que lo sabes No, es que creo que estamos hablando Conversación de besugos hoy en el chat Yo creo que todos sabemos lo que tenemos que saber Pero Estamos escribiendo como el culo o algo No sé Porque Creo que todos tenemos claro ¿Vale? Que Bahamut rompió el primer cristal Solo el cristal El corazón estaba fuera del cristal Que nosotros dijimos Pues será que estaba dentro de un templo Y se quedó desnudo o algo así ¿Vale? Entonces Bahamut rompió el cristal Que estaba a la derecha Y el cristal luego se formó alrededor del corazón Como una flor de cristal Que es esto que tenemos aquí ¿No? Se abrió la flor Y cuando luchamos contra Bahamut Y acabamos con él Terminamos por romper el corazón del cristal Y por consiguiente Toda la flor que quedaba Claro, ya quedó ¿No? Vale, ya está Ya quedó clara esa parte Esta es la flor de cristal Cuando un enloquecido Bahamut Ataca la cola del dragón Con el cristal madre Cambia adoptando la forma De los pensamientos más íntimos De su atacante Como mecanismo de defensa Así, ante los ojos de Dion Aparece una hierba del dragón La flor que representa la confianza Que en él depositó su padre Y su deber para con el imperio ¿Qué movida lo de la forma del cristal? ¿Por qué? Esto fue muy curioso, la verdad Tendrá un sentido más allá El por qué esto se transformó en flor, tío Los pensamientos más íntimos De su atacante Como mecanismo de defensa Yo creo que tiene que ver Con la dios gregoriana O sea, se transformó En los pensamientos Más íntimos de Bahamut Pero es el único cristal Que hemos visto transformarse, ¿verdad? No hemos visto ninguna cosa rara De estas así De que se haya transformado algo En los pensamientos de alguien Que yo sepa Primogénesis Hechizo entonado No, escucha Es que las nubes arriba Que están generando Que todo el continente Esté sumido en oscuridad Y esa torre A mí me da Que a lo mejor Después de hacer todo lo de Wallow O las cosas secundarias Que hagamos Porque esto ha generado Acásicos por todas las tierras ¿Vale? Entonces Yo creo que a lo mejor Tendremos que romper Esa mierda después En la antenita esa Que ha hecho este señor aquí Esto tiene que romperlo Alguien Alguien tiene que romper La magia esa de ahí En algún momento A lo mejor el final Es ahí ¿Sabes por qué creo Que puede ser el final ahí? Porque también está Al lado del agujero De Dalmequia Donde se libró La antigua guerra Con los dioses Entonces pues Cuajaría bien Que de ahí debajo Saliera alguien también Del agujero Porque esta lucha Quedó ahí en Dalmequia O sea A lo mejor Luego vamos a hacer Todo lo de Wallow Y tras lo de Wallow Puede que El final sea ahí Me da a mí la impresión ¿Sabes? Se quedará como ruina Al final Todo está conectado Puede ser Cristal Material utilizado Para hacer magia ¿Y qué pasó? En ciertas regiones Hasta las esquirlas Más pequeñas Se ven afectadas Emperando drásticamente Las condiciones de vida De muchos Se está Se está Perdiendo el valor Del este Ifrit Omega Ser resultante De la unión De los dos Seikon del fuego Clive y Joshua Adoptaron esta forma Cuando sus Seikon Combinaron sus poderes Para enfrentarse A un desbocado Bajamute En el dominio cristalino Toma el cuerpo De Ifrit Y las alas del Fénix Y hace gala De un poder Muy superior Al de ambos Eikon de la Luz Cuyo dominante Es Dion Lesage Príncipe de San Bre Que hace tiempo El noreste De Tormentia Donde hoy día Se encuentra La ciudad de Oriflame Estuvo habitado Por el pueblo De la Luz Una tribu En cuyo Xeno Nacían los dominantes De Bahamut Sus descendientes Ahora son respetados Integrantes De la nobleza imperial Nacían los dominantes De Bahamut Tía Hubieron otros dominantes Antaño Porque lo vemos Repetidas veces En los textos Estos Así que Tuvo que haber Dominantes Con Sabes Especie común De bestialido Ah no El duende caca Y el dragón este Que matamos Dragón Majestuosa bestialada Que se considera Una de las más Antiguas De toda Balistea Aunque hoy en día Es un poco Es poco común Avistar a alguno El folclore popular Está pelado de leyendas En las que estas criaturas Adquieren Todo el protagonismo De hecho Una de las Más conocidas Es la que cuenta Que Balistea Se formó Cuando un gran dragón Cayó de los cielos Según la fe gregoriana Son entes divinos Creados por la misma diosa Para servir al hombre En sus labores terrenales Y por ello Han sido domados Desde tiempos antiguos Por las legiones imperiales Para participar En acciones bélicas Importante información esta Si realmente esto Si estaba dibujado En el santuario La fusión estaba predestinada Creo yo Claro Pero serían Los ocho de siempre O nuevos Eso no me quedó claro Yo supongo Que serán los mismos Que se han reencarnado Yo también supongo Que serán los mismos En otros En otros humanos Siendo dominados Por otros humanos ¿Tú vas a cantar algo nuevo o no? No estás cantando Muy mal me parece Lo de la fusión Lo dijimos Desde que lo vimos Pero creo que Si no hubiese tenido La relación De hermanos Que tenían Esa fusión No se hubiese dado Y por ello Artema Quiere cortar Los lazos De conciencia De Clive Porque sabe Que las relaciones Emocionales Le dan poder A lo mejor Hasta ahora Claro Pero no solo Con el hermano Creo que También le dan poder Su relación Con Torgal O incluso Con Sheeva Creo que Creo que aquí La va a pifiar Artema Con todas las relaciones Que tiene Clive Que se va a liar Hola Bishok Muy buenas Bienvenido Se va a liar Pardísima Ah coño La misión Que me sale aquí Es la principal Lua Eso no me lo esperaba Que me pusiera Una principal aquí Se supone que esto Era para las misiones Disponibles Secundarias No esta Sacro imperio De Sanbreque Pero teníamos Que ir a Rosaria No a Sanbreque Un motivo Por el que luchar Es una secundaria Principal ¿Cómo? Una secundaria Principal Pero en este caso La única fusión Que hace Un ser superior Es la de Fenice y Ifra Imagino que Le darán miedo A esa fusión A ver Yo creo que Si siempre se han Ido reencarnando Antes Hasta ahora No había habido Una fusión Ifrit Fenix De hecho Vete tú a saber Cuanto hace Que no salía Ifrit Pero a lo mejor Las veces Que salía Anteriormente Yo que sé No había Esa relación De amor Y por eso No se llegó A fusionar Y nunca hubo Un Ifrit Omega Parece que nadie Sabía de la existencia De Ifrit Hasta ahora Claro Así que ahí Pasó algo Soy gilipollas ¿Qué pasa Vanille? Hola Morkan Bienvenido Buenas tardes ¿Viste el wassa Vanille? Casi digo Vanille ¿Tú te acuerdas? Esa es la cosa Y mucho De eso De eso Para mantener El olympico Bubbling Por un buen Un momento Tú eres un Gents Cid De que nadie diga De otra manera De ahí Vamos A esta Contraption Y Ruin Imagino que parece Artema se fijó En Clive Porque fue la primera Vez que debió Aparecer a Ifrit Desde siglos Supongo Sí Es el receptáculo Momentos más tarde Aquí tenemos El telamón O el olympico Y funciona Justo como El chief Dijo que lo haría Muy impresionante Sí Una cosa ¿Por qué me tienes Que recompensar? No hace falta ¿Me vas a hacer Un apaño En el morral? Espera Espera ¿Qué? Que me vas a poner Cosas elásticas En el morral Se va a agrandar ¿El morral Se va a agrandar? ¿Pero qué está pasando? La tengo más flexible ahora Claro, gracias a mí ¿Qué me ha hecho? A lo mejor Ahora puedo llevar Más pociones ¿Tú crees? ¿O no? Esto era una secundaria Tía Operaciones de separación ¿Qué me ha agrandar? Este señor? Morral flexible Bolsa tratada Con un destilado especial Obteniendo Incremente la capacidad De alimentario Para objetos consumibles Qué fuerte Esta secundaria Ahora puede llevar Más objetos Esto me parece Muy fuerte Mayor capacidad Mayor capacidad De morral Seis posiones Cuatro ultraposiones Tres sales ¿Y si no llegó a ser Esta secundaria Qué? Eh, eh, eh Para que luego digan Ya era hora Que vamos a terminar El juego Tekken Claro Si no queda nada Es que Es que Como la de ambrosía Voy a mirar a Néctar Tenemos que apuntar esto Hay que intentar Supongo Hay que intentar Volver a ver Si vemos cositas ¿Estás aquí o qué? Este seguimos Sin saber muy bien Vamos a ver Vamos a ver los mercaderes que transitan por los campos de coraba campos de coraba afirman haber visto un salteador de caminos de unos 10 palmos de alto que asalta a los viajeros desprevenidos con su gran hacha se sabe que vive en una de las tantas aldeas abandonadas de la región pero nadie se ha atrevido a investigar en mayor profundidad cuentan que sus ataques son cada vez más frecuentes va mar y dalmiquia voy a ir en orden porque si no se me va a olvidar hostia pero dos misiones principales 33 misiones principales de ir a matar a los acásicos lo va mar y da dalmiquia no sé dónde será ese lugar en los campos de cordoba o algo así a ver si va a ser para acá para la derecha que esto no lo tengo yo mala bruma se llama eso que no lo tengo yo visto pues yo no veo nada aquí que se parezca a esos lugares voy a ver si hacia este lado que no lo tengo investigado hay algo arañas arañas no mires no miréis hay arañas voy a seguir de largo para meterme en el huequito ese de ahí enfrente pero eso es dalmequia es sambre sambre es verdad que aquello era sambre dalmequia pero ensambre que también teníamos uno lo que pasa es que no me no los hemos apuntado no los hemos apuntado y digo aquí tiene que haber uno porque esta zona no la hemos visto que es eso que es esto un cofre un cofre empilio aquí lol como que rosa todo no esto huele a que podría haber una escoria aquí no míralo aquí está el dragón gente ay es ese eso no es ese es uno de los que estábamos buscando que es ese no nivel 50 nivel 50 perdón que encima es un dragón como el otro que con el que luchamos eh está flipando ¿no? dios me puedo pegar 3 horas aquí eh perfectamente vale esto si que me gusta dice manhwa mierda me equivoqué de botón 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 ¡Suscríbete al canal! No voy a ir, nivel 50 Voy a esperarme, ¿no? ¿Nivel 50? ¿Hola? Bueno, ya sabemos que está ahí, ¿vale? Ahí queda marcado Está en Sanbreque, aquí en Bastión Norbe Puerta este Lo vamos a dejar ahí marcado Es el que es Es Baroch, se llama El dragón, en Malabruma Voy a volver a A los cartelitos Del refugio otra vez Ahora vamos a... Este era uno de Sanbreque, que es clase... O sea, que hay otro en Rosaria Clase S oculto Por eso dan más recompensas, porque es más complicado Ahora todo sin sentido Claro, pero... Pero claro, es nivel 50 Lo ideal sería subir más de nivel Un poquito más para que no estemos 30 años Ahí para plantarnos al bicho este Pero claro Si es 50, yo soy 37 ¿Cuánto nos queda de juego? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, debo subir al 50 Entonces debe de haber contenido aquí Como para yo llegar al 50 Entiendo ¿No? Estoy un poco en shock Bueno, no es como encontrarte de repente a un enemigo de más de nivel 100 en Xenobel A ver... Este, míralo Ahora sí sale la foto, ¿no? Antes no salía Hemos encontrado a este Que lugar interrogante Quedan dos bosses Odín y Artemas Y aparece Leviatán Quizá tres Antes no salía, ¿no? Igual que este que no sale foto Que este no lo encuentro Que este está en Rosaria En unas ruinas O sea, estará en una zona que todavía de mapa Que no he averiguado Como este Que estaba en una zona nueva de mapa Que no tenía yo averiguada Y teníamos que ir a por este A Dalmequia Y este que está en Rosaria Este es A y este es B Vamos primero a por el B En Dalmequia Van Mari ¿Quieres apuntarte, qué? Y luego a por este En la playa del silencio En Rosaria Dice Los mercaderes Que transitan Por los campos de Coraba Campos de Coraba Afirman haber visto Un salteador de caminos Y este Playa del silencio Rosaria Se ha avistado Un pequeño bote Ocupado por tres sangre férrea Cuando tocaba tierra En las costas Cerca del puesto Es verdad Los sangre férrea Que era de ellos Mira una escoria De los sangre férrea Hasta eso Tía Los sangre férreas Están como muy tranquilos Ahí en su isla Sin saber Todo lo que está pasando En el continente ¿O qué pasa aquí? Se cree que buscan Venganza Contra Sid Del infame Por haber destruido Su preciado cristal Madre Se recomienda No viajar O sea Nos aparece en forma De escoria Los sangre férrea Ahora mismo Como una secundaria Tenemos información De los sangre férrea Históricamente Gracias a esta secundaria De escoria En la cual nos comenta Que quieren venganza Porque Sid Les quitó el cristal Y claro Están pegados Al puerto Y solda Me imagino Tiene sentido Al Shiva Matar Al líder Pues ¿Cómo? Sanquedo Sin patriarca Y todo Viendo la ilustración Me recuerdan A hombres topo ¿Qué? Hombre Es topo Vale Entonces No sé Me voy a teleportar A puerto Y solda Directamente Entonces Vamos Claro Shiva Mató al líder Al patriarca Como dice Playa del silencio Es Sin nadie Que los lidere Aquí está La puerta Me suena Haber visto La playa del silencio Mírala Mírala Está aquí de arriba Ah pues Vamos para allí Aquí tiene que estar ese Vale Vamos a por ese Y tenemos bien Y tenemos bien el menú Tenemos muchas pociones Estamos bien Hay que subir de nivel Entonces Gente Y fíjate Y fíjate Y fíjate como es La misión principal Es la de ir a por estos Acásicos A lo mejor Haciendo eso Vamos subiendo de nivel Hasta que luego Podamos ir a por esos Dos Extraños Enemigos 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 Que son de nivel 50 Claro Hostia Que me paso la playa De largo O sea Que hasta nivel 50 Aquí tendremos Movimiento sexy ¿No? Míralos Ahí están Los sangre férrea Mira El barco En el que han venido Señores Son tres tochones Míralos Ahí están Esperándome ¿Dónde fue la niña De las mevesinas? Aliada Aliada Lebeyatana Yo tengo mucha curiosidad Por ver más de esa niña Y poco hemos visto No No la vimos más No sé Que habrá sido de ella La verdad Bueno Les recuerdo Que tengo A Bajamut En el poder Chicos Mi idea es enseñaros Sus ataques ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué pullada Me acaba de emitir! ¿Perdona? No me ha gustado Ese ataque Me muero ya ¡Socorro! Dios Es que no No, 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 no Es que son tres A la vez Y me pochan Me voy a morir Ya, ¿sabes? Voy a tener que curarme Porque Me han pochado Pero bien Dios Lo peor Lo peor es que me den Por el culo Ya te ¿Sabes? Es ataque Es mortal Mira eso Y no lo puedo Ni esquivar Como me pille Me matan Me quitan Me quitan Toda la puta vida Que me mueren Que me mueren Que me mueren ¡Dios! Pero qué locura Es que está loco Es un nivel 38 Eh Que hostias Me están metiendo Socorro Pero esta insta kill Colega Madre mía Me pillaron entre los tres Con la misma habilidad Tío Una vez te enganchan Aunque esquives Ya no puedes esquivar Si no esquivas Antes de que te hagan Esa habilidad Estás muerto O sea Estás muerto Porque durante El empuje Ya no puedes esquivar Te la comes entera Después O sea Tienes que evitarla Antes de que te la hagan Si no la evitas Te la comes hasta el final Y quita mucha vida Y claro Si te la meten Entre los tres Pues duela Evidentemente Es mucho Para aguantar Gente Es que es mucho Para aguantar Ese daño Tengo que intentar Focusear A uno En concreto Pero no paran De menearse Y el target Se me va A la verga Y no sé A quién metérsela Porque este Mira Este es 38 Es que son Todos del mismo nivel Así es que Auxilio Yo tengo mucho miedo Mira 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 Ay por favor Virgen Santísima De mi vida Tengo mucho miedo No me gusta No ver Esquivo Esquivo a uno Pego al otro Esquivo al otro Pego Dios Socorrito Prima No me da tiempo Esquivar eso Colega Duele mucho Tekken Hijo de perra Es que estoy aquí Pegada al borde Del agua Y no puedo Disparar bien Lo de Bajamut ¿Sabes? ¿Ves? Ya se me cambia El target ¡No! ¡No! Me cago en la madre Que los parió Los tres No me lo creo Tío Cuando lo vi Ya no podía Esquivarlo Tío ¿Vieron que dije ¡No! Porque ya vi Que me lo iban a hacer Pero Aunque yo lo vi Antes Como para esquivar Mi personaje Ya no estaba No estaba preparado Para esquivar Yo sí Mi personaje no Entonces Ya estaba Mi personaje No pudo esquivar F La embestida Si esquivo Esa embestida Lo tenemos Solo necesito Esquivar Esa puta embestida Y ya Transfórmate en Ifrit Y aplástalos Tanto 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 Y no puedo hacer eso Todavía Shiro ¿Tú te crees? Que estamos al final del juego Y no puedo hacer eso Y solo me sacan un nivel Es verdad Es cierto Aquí sí Esquivado Ahí tenemos Esquivamos Le echamos un suspiro De baja Es hasta un poco peligroso Mierda No quería ser esto Coño Es que Nos vamos a recorrer Toda la puta playa Con el Con la mierda esta Tengo que estar muy pendiente Que me hagan esa habilidad Au Joder He esquivado Pero claro Me han hecho un sándwich No me jodas A ver Aquí estoy viendo Problemas Estoy viendo Problemas Estoy viendo Problemas Gente Del tipo Es posible Que tenga que Cambiarme a Garuda Y ponerme a otro Titán Como Por ejemplo Podría intentarlo Con Lamo Y en cuanto A Bajamud Esta habilidad Que estoy haciendo Me expone Demasiado Si que hace daño Pero me expone Demasiado No me gusta Voy a Voy a aprender La otra especial De Titán Que suele ser Esta cara Que suele ser cara Y me la voy a poner ahí ¿Vale? Que es el Gigafulgor Así que A ver si con estos cambios Podemos hacer algo Algo más chachi Porque si no Y vamos a poner aquí El Gigafulgor ¿Vale? Y ahora Vamos a rezar Un poquito A ver A ver Tal vez Titán Te venga mejor Contra esos tres No tengo puntos Para aprender a Titán Shiro La habilidad de Titán Los borré ¿Te acuerdas Que los reasignamos? Que te dije Que está ahorrando puntos Y dijiste Pero puedes reasignarlos ¿No? Y te dije Sí Pero Esta es la circunstancia Que yo te decía Que podía ocurrir Que ahora No tengo puntos Para ser Titán Y tengo que estar Quitando puntos De un lado Para poner en otro Y como que me da mucha pereza El estar haciendo esos cambios Y luego volver a tener que cambiarlo Es como Perecísima Para ir haciendo pruebas La pereza es mayor Qué daño me hacen Para sacarme solo un puto nivel ¿Eh? Microgestión Poco factorio Veo yo aquí Voy a echar a la mu Y ahora Vamos a tirar De Bajamut Sigue a horror También También tengo que apuntar Y no me puedo mover Así que Me pueden reventar El objeto Tranquilamente No No quería hacer esto Vale 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 Hemos esquivado Hemos esquivado La última rosada Tengo a uno A puntito de caramelo Pero se me meten Los otros en medio Última cruzada Última cruzada Vale Uno menos No falles Ardase ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entendí Estuvo una cosa rara Ahí Casi 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 Me pillan Eso huele mal Eso es ataque ¿Vale? ¿Vulnerables los dos? Están un poco separados Pero bueno Voy a intentar Darles a los dos A la vez Estoy viendo Un futuro De pesadilla Logros matar a uno Logros matar a otro Y el último Resucita Dios ¿Te imaginas? Ahí hay Dos en raya Madre mía Que bestia Me he hecho daño A dos a la vez ¡Mierda! 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 ¡No estaba mirando! ¡Uf! Me he curado Me he curado Tranquilos Tranquilos Me he curado Me he curado Me he salvado Me he salvado Joder Me lo hicieron Demasiado rápido ¡Ay, Dios! Estaba tratando De terminar Vale Ya está Ya está Nos queda uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo esquivar! ¿Qué pasa? Me está haciendo Ataques nuevos El último Que quedan Como que ¡Pierda! Puta la arma Como que me está haciendo Ataques nuevos ¿Sabes? ¡Oh! Menos mal Que los mate Más o menos A la misma par Porque veo que Ibas matando a uno Y como que había Nuevos ataques A medida que Se iba complicando La cosa A medida que Iba quedando uno ¡Uf! Bueno Estaba la cosa Reñida ¿Eh? Las cosas Como son Vale El otro era En Este era En Dalmequia ¿No? Bamare Un tal Bamare En Dalmequia A ver Vamos a poner Por aquí Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos 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 A ver Bamare ¿Se va a encontrar eso? Ah Mira Aquí En esta casa Hostia Pero mira El camino Para llegar allí Colega Chiquito Pateo ¿Viste? No hay Teleport allí Nos queda un largo camino Hasta allí Ya de paso Voy cogiendo objetos Por el camino El chungo de encontrar Es ese que es interrogante Tío Que no nos dice bien Donde es A ver si damos con él En Rosaria Está Y con estos dos Que nos quedaría Solo el Solo el de interrogante El de Rosaria Ya está Ese va a ser nivel 50 También O a lo mejor No tanto como el otro dragón A lo mejor es un poquito menos Porque el dragón Es como que está más al final De 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 Los estos De los carteles El dragón es el último Que está A la punta de abajo De los carteles Y da más premio Que el interrogante anterior A lo mejor Si que va a ser un clase S Por eso es difícil de encontrar Pero puede Puede Que a lo mejor En lugar de ser 50 Puede que sea 40 Sigue Seguirá siendo mucho A nivel seguro Hay que buscar unas ruinas En Rosarias Precediendo A un A una A una aldea O algo así O sea que Si Si no quedan más secundarias Tendremos que ir a la principal Y la principal Es como si fuera Una principal Pero de secundarias Me da a mi la impresión ¿Sabes lo que te digo? No creo que averigüemos mucho Será con los acásicos No, no A ver ¿Habrán cinemáticas? Me sorprendería Para subir de level Sí Claro ¡Ay! ¡Pololó! Ya está, ya está Ya está Se ha ido, se ha ido Aquí Míralo El gigante este Va, mare Ahí está Esperándome Dios Qué pedazo de hacha Me ha costado llegar aquí Por favor No quiero morir Quiero matarlo de una Así que Centración Máxima Espero que no va Insta kill Nada más empezar ¿Tortura? Empieza con tortura Madre mía Dios El perro lo pilló Colega Vale Con pesuelos Ahí me pilló Me pilló cerca Tortura telúrica Hostia Así va Jir Te ha pillado Te ha pillado Ah, tío Me tengo que ir antes Para evitar esto ¿Eh? ¡Joder! La chasis Me acabo de llevar Ahora Pero ataca Pero ataca bastante rápido Para ser un señor Con un pedazo de hacha lenta Joder Me las estoy comiendo todas Ejecución Ah, pero qué rápido eres Vale, ejecución No mola nada Y además Son varios ataques No me voy a jugar así Porque No, no, no Vaya por dios Me he pillado Stun Seguimos teniendo a Lamu Gente Para estos combates Es mejor tener a Lamu Que el tornado Porque el tornado Contra un enemigo A veces es peor Porque como no lo stunea El tornado Porque pesa mucho El enemigo este Lo que hago es Hacerme más daño Porque no me deja ver El tornado Y entonces me pega Y no puedo ver bien Para estos enemigos Prefiero tener a Lamu La verdad Hostia Se 24.000 Me ha hecho el récord Ahí va Que me ha hecho Un telúrico doble No, no, no Ejecución No me pude mover Me dejó stuneado Que oportuno Me ha jodido todo el Apu Todo el La superación Me la jodió un poquito Vale, my friend Ay, que tengo puesto A Rando No, no, no Fuera, fuera Me stuneo otra vez Corre, corre, corre Ay Estoy ahí pegada En las rocas Uy Casi me pilla Au Así va la pilla Se ríe No Ah, pues sí Es para reírse Hijo de perra Mierda Dios Me he tenido que tirar Una poción Una ultra poción Uy, pensaba Que eso no me iba a tocar Eso es tomada Ya está muerto Madre mía Madre mía Qué sudores Ok, Morcam Ay, esto era un objeto Que yo necesitaba Para mejorar un arma Vale Vale Pues entonces Solo nos quedaría Una bestia Ahora Una escoria Bueno Dos Dos Las de clase S Nos quedarían No hay secundarias Ya, de hecho Solo tenemos Estas escorias O sea Tenemos que elegir Una de las principales Tenemos que elegir Una de las principales ¿Te imaginas que Que si elijo Una de esas tres Luego no puedo hacer La otra En plan Típica misión De estas Elija a quien ayudas Vale, aquí no hay nada A ver aquí A ver Vale, o sea Este que no lo hemos encontrado Que yo creo que Este y este Nos quedan ¿Vale? Que si te fijas Este me dan 30.000 Y 60 Y este me dan menos 50 y 20.000 ¿Ves? O sea, yo creo que este De Rosaria Será Un poquito más easy Que el dragón Que hemos visto De nivel 50 ¿Sabes? Yo creo que sí Vale Pues Tenemos opciones De ir a la principal Chicos Ayudar a Martha A ver que dicen Las crónicas Nubes negras Gracias al poder Del Fénix Yoso rescata A Clive Y a sus amigos De las ruinas Del dominio cristal Y no los lleva A la guarida Pero El que debería ser Un emotivo encuentro Con su hermano Yir Queda ensombrecido Por el manto De nubes negras Que se extiende Por toda Balistea Asumiendo al pueblo En la angustia Antes de partir Quiero Hablar con esta señora Porque ha habido Una actualización aquí Y quiero consultar Una cosa también De este lugar O sea ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de 873, no? Del año 873 ¿Se acuerdan, no? Sí, creo En el año 873 Me voy a quitar de aquí Me voy a poner abajo Un poquito más atrás La noche De las llamas La archiduquesa Anabel Ataca en el pórtico Del fénix En el mar de llamas Cadáveres de la ofensiva Deja su paso Ley con 12 De fuego Se enfrentan, ¿no? Y luego En el 78 Que pasaron 5 años después Y aquí está ahora La era de Sith Segundo Lo rojo Es todo La era de Sith Segundo Y me hace gracia Porque está Vi un mensaje De antes De que lo que Ha ocurrido Es Recientemente En el dominio De Alme Que era En 878 Y si te fijas Mira la barra Gente Si de aquí A aquí Fueron 5 años Fueron Bueno Estaba re chiquitita Y pasaron Muchos años 13 De aquí A aquí Todo esto que hay Y luego De aquí A aquí Mira todo lo que ha pasado Y seguimos En el año 78 No hemos cambiado de año Con todo lo que ha pasado Me extraña Me extraña Que no hayamos Cambiado de año La verdad Me extraña un poco eso Estamos en el presente Aquí Los cielos se oscurecen Y hay que ayudar A las tierras estigias Estas Mira este es el mapa Esta es la reproducción Que vimos ayer El dominio cristalino Yace en ruinas Y un mar de nubes Homiciosas Cubre el cielo Vivian Le detalla a Clive El estado En el que se encuentran Las diferentes naciones De Balistea Tras la tragedia De Twinside Y ahí se ven Como los acásicos Vamos a verlo otra vez Si, es un año muy largo Oh, the lands around The fallen mother crystals Had already begun To wilt For want of ether But not like this While most of the world For ether They remain Drowns in it Spawning Akashic In droves And amidst The hordes Of mind Son acumulaciones De ether Lo que están Mostrándose Trayendo con ello Akashicos Al mundo El planeta sangra El planeta sangra Tekken Y recordemos que Los wallows Están viniendo Para acá En barco Gente Detalle importante este Que los wallows Están viniendo Para acá Vale Vale Pues Principal Supongo que Vamos a empezar Por Martha A ayudarla Así que Prepárense Que vamos a la principal Que parece una principal Un poco secundaria Todo se ha dicho A ver Fonda de Martha Que susto El ruido ese Que hizo Arriba A ver A lo mejor Tenemos que eliminar Verás Vamos a ayudar Claro Ojo Que me manda Y todo Me manda A ir a un sitio Y todo Venga Vaya No lanzo Más skills En esta partida Y esa frase De una tal Paula Que jamás Volvimos a ver What the fuck Sería en la época De fasmofobia Cuando teníamos 300 espectadores Y había mucha gente De repente Se fueron Todos Vale Vamos Por aquí Me acuerdo De ella Vino unos días A lanzar skills Y ya Y se ganó Un apunte Y todo La muchacha Y jugó conmigo Alfasmo Para que luego digan Ahí está la prueba Creo que van a ser Varios combates Consecutivos Esto Ay no me quita La move Gente Pues ahora Ya está Arañaste Que no mires Se supone Que ya es Se supone Que ya estaba Pero no la recuerdo Arañas Cuidado No mires Fueron Fueron dos días Rápidos Yo creo Ya está No le llegaron A durar el mes Fácil y sencillo Era un grupo De tres amigos Que vinieron Ah Que tenía pareja Vale Ya me acuerdo Uno de los tres Un amigo Si se quedó Más tiempo Hasta que se fue Creo que se fue Hasta enfadado Puede ser Creo que se enfadó Que nos tiraban Muchas skills De hecho Se enfadó Cuando dejé De jugar Con él Enseñó De los tres ¿Se acercaba? De claves ¿Se acercaba? Ya me acuerdo De él Enseñó Enseñó Y se acercaba Me he enfadado Recuerdo a varios Cuando dijiste solo voy a jugar con dúos, con X y bueno hubieron celos pero igual lo que sí recuerdo es que siempre querían jugar el día que no tocaba jugar con los subs es verdad esto ha pasado mucho y así fue como el día del suscriptor murió una en concreto la hacía mucho no me acuerdo de quién hablas o sea, me se acuerda de majo hambre madre mía no me acordaba de esa hambre que después salen los clips sí, sí hay una tortoise bórrate que emborra limpia límpialo todo limpia chat también de paso mira la hija de puta de Vanille y hace un click la cabruna banear a Vanille oye, me estoy equivocando de botón centración gente que me está matando una tortuga mira, me está dando bien por vuestra culpa esto no puede ser ya no queda nada a lo mejor en el void sí queda el chat aunque lo limpie en el directo ¿no? no sé nunca hemos mirado qué pasa en el void cuando haces un clean en el chat creo que no a mí cuando bajaste al spoiler de ese juego no me salían esos comments eso es en el caso de que hagas timeout estás diciéndote que no pero yo me refiero a un clear no a un timeout también te digo que si alguien saca mierda de eso es una persona muy triste hay mucha gente triste por el camino el que la verdad es que no se imagino que sí te sorprendería te sorprendería se acercan más enemigos y yo aquí con Bajamut guau 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 hola Morkan saludos a todos se saludan en el chat aquí no ha pasado nada hola ¿qué tal? ¿cómo están? 21 muertes muy fuerte me parece esto gracias por seguirme en Tik Tok desagradezco hostias en Eastpool vamos a ir a la puerta Shiro verás escúchame que estamos vamos a acabar en Eastpool ahora y detrás de Eastpool está el sotobosque ese el sotoscuro ese y allí hay una puerta Empiria verás escúchame que tenemos que ir a Eastpool ah pero tenemos que ir por el camino pues vale hay que ir en orden a Eastpool no sé a lo mejor no llegamos a Eastpool solo es aquí delante vamos a ver que pasa igual hay arañas tienen que tener cuidado igual ahora con la fusión de los hermanos puedes abrirla oh Ay, se me olvidó cambiarme En la move Bueno, ya me quedo con esto Da igual, no pasa nada Ay Dios, ¿qué acabo de hacer? Es que para grupos grandes Prefiero tener el tornado Quitarme incluso a Bajamud y ponerme la Mu y Garuda ¿Sabes? Para esta clase de combates Contra enemigos Me gusta el tornado y la mu, por ejemplo Y Bajamud viene bien Para cuando es contra un boss Solamente, porque el ataque de Bajamud Estoy viendo que me pueden pegar por todas partes Cuando lo utilizo, ¿sabes? Si quitan mucho Pero si no tengo al enemigo En forma de vulnerable Me pueden reventar el objetivo ¡Dani! ¡Muchas gracias! Gracias por esa suscripción ¡Dani! Gracias por renovar Maravilloso ¡Fíjate que no puedo atraer a los pájaros tampoco Porque no tengo ¡Hecho de menos! ¿Chocobos? ¡Chocobos acásicos! ¡No! ¡Gente! ¡Chocobos acásicos! Claro, es que como hay acumulaciones de éter Están convirtiendo a la gente Con el éter en acásicos Tío Es cuestión de tiempo De que todo el planeta Se convierta en acásico Los dominantes resistimos un poco Pero Aquí los humanos Van a acabar todos acásicos Van a morir todos Uy No Que no tengo esto preparado para esto Esos chocobos acásicos Somos nosotros Cuando Cuando se van del canal Tekken Eso les ha pasado ¿No? Coño Coño Méteme algo ahí ¡Ay! No me puedo mover ¿Qué tantas hostias me están metiendo? ¡Oh! Y eso que es nivel 33 ¿Eh? Los bichos están durillos ¿Eh? Hmm Chope yo así Mira como me salen las alas De baja moto Que maravilla esto Madre mía Es brutal El daño del gigafulgor es brutal Viene muy bien para enemigos Ya te digo Cuando es uno solo grandullón ¿Son varios? No No mola tanto No No I think that was the last of them But it won't be long Before the next lot arrive Then we make for Martha's While we can What did you find out there? The same as Sir Wade Scores of Akashic Hasta que se conviertan más Mira el éter El éter está flotando por aquí ya Como se expanda estamos jodidos Exacto 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 Batalla por las flotas ¿De la casa Murdoch? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah Tu padre Eres sobrino de Rodney De su hermano Oja que me va a decir algo Espérate Qué interesante Salseo Gente No soy Lord Oscar querido Y eres semi escudero Gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Un escudero? No te creo. Se lo estás pensando, tío. ¿Perdón? Los miembros del grupo han cambiado. Escúchame, que Oscar ahora es mi escudero y viene conmigo. Estoy en shock. Esto es increíble. Así como si nada. Un random, ¿sabes? Un random. ¿Se viene conmigo un random? Siento como que un random está bien... ¿Sabes? Apareció y se quedó. Sí, sí. El random que llegó. Pues nos vamos ahora a Sanbreque. Territorio Sanbreque, gente. A matar a Cásicos allí. Tenemos que encontrar a Isabel. Pero antes de encontrar a Isabel, creo que me voy a cambiar los e-cones. Los e-cons. Me voy a poner a Garuda. Y aquí a Lamu. Que son más para grupos, batallas de grupo. La otra distribución era más para... Un enemigo grande. Un enemigo grande. Vamos a buscar a Isabel. Tía. ¿Y ahora me ayuda este señor? ¿Qué es mi escudero? Espérate, es que estoy un poco en shock. Que es un random. No, hombre. Es el hijo de Rodney. El hermano de Murdoch. El hermano de Murdoch. El hermano de Murdoch. Vale, vamos aquí Hola Tekken Te has perdido una cosa Te has perdido una cosa Un señor Un señor ha intentado poner muchos símbolos En el chat con forma de algo Y Chokibot se lo ha Se lo ha muteado Pero creo que no lo hemos baneado Y no ha vuelto a escribir No sé que habrá sido de él por si quieres estudiar el caso Ya no está el señor Ya Vino, puso el este y se fue Pues si vino y puso este y le fue Yo creo que se merece un baneo Porque no queremos que vuelva a hacerlo Digo yo, ¿no? O sea, estaría bien banearlo ¿Lo habéis baneado? No, no me salió O sea, se está baneando entonces No Me salió lo que hizo Chokibot Nada más El pan no me salió Pues no me ha salido tu baneo Morgan No me sale Pero en ninguno de los dos chats, ¿eh? Que tengo dos chats y no me salió ninguno Que raro que está Pero me pasa mucho con Morgan Con los baneos de los demás Si me están saliendo Solo me están fallando los de Morgan Puede ser Probad a banear a alguien y a desbanearlo A ver A ver si lo veo Eso sí lo he visto, baneo Eso sí lo he visto, por ejemplo ¿Ves? A ver, tú, Morkan Banea a Darleysus O por ejemplo A quien te dé la gana Banea a alguien tú, Morkan A ver Tekken también lo he visto, Tekken Tekken ha baneado a Darleysus Pues ahora sí me salen Ahora sí lo veo, Morkan Ahora sí lo veo A ti no te salen, Sever No sé qué está pasando ¿Serán fallos del chat? Darleysus ni sin tener Ahí se se enteró Es que, es que A ti no te salieron, Morkan Dice, Sever Que no le salieron A Sever No le salió Qué mal está funcionando El chat, eh ¡Ja, ja, ja, Tekken! No jodas, Tekken No jodas, Tekken ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me cuesta decir esa palabra No había un nombre más fácil Para llamar a estos alienígenas, tío Los hieródulos Jote Jote, Jote Iba a decir una rima muy fea Mejor no la digo ¿Qué será de Jote? ¿Qué me hace un... Jote, Jote Me hace un Jote, Jote? Me hace un Jote, Jote Es que Arda se probé Porque le congeló botellas a la coneja Y mierda, claro Es que... Claro, es que... Es que... A mí me han dicho Una camiseta mojada Delante del ventilador, Tekken Una tela mojada También me han dicho Eso me han dicho Yo nunca lo he intentado No sé si esa la has probado No, porque es tela No No sé Algo pasará, ¿no? Por la tela Tela fina, claro Tela fina, a lo mejor Me han dicho más formas Pero ahora no caigo en cuales, Tekken Gente, buscaré en Google A ver si hay mecanismos Caseros Para poner Para enfriar el aire del ventilador Googlead, a ver A ver, ¿qué encontráis? Busqué aire acondicionado casero Y no funciona Y no te sale nada Oh Gente, pero caca ¡Poro, poro! Hostia Estos se quedaron fuera Es todo con hielo Cosas congeladas por detrás del ventilador Por delante, pero nada Vete a la playa Que la tienes al lado Y te das un bañito sexy Al lado, entre comillas Porque claro Lo que para ustedes es al lado Pues Es como No sé Es como A un rato El coche ¿Sabes? Nosotros vemos el mar Desde todas partes Pero para llegar a él Pues hay que Hay que echarse un paseíto Porque Aunque veas el mar Desde todos los puntos De la isla Depende de la isla Claro Por ejemplo En mi isla La playa la tengo Bastante más lejos De donde yo Realmente estoy viendo el mar Porque mi isla Tenerife Está llena como de acantilados ¿Sabes? Son acantilados Entonces No puedo Hay un puerto Y en el puerto No me puedo bañar Y luego hay unos acantilados Y playas de De rocas Cuevas Entonces claro Para llegar a la playa Más cercana Aquí Pues tengo que dar Una buena vuelta La verdad Así que me pilla Como a media hora Aproximadamente La playa En coche Media hora en coche Suponiendo Que no hay Que no hay Tráfico Suponiendo Pero en la capital Siempre hay tráfico Así que Súmale Súmale cosas Yo desde mi casa Ve el océano Y está lejos Sí Claro Yo solo veo Olivos No sé vanir Jajajaja Hostia Tiene que estar guay Ver las pistas De vanir Tío Apoteosis ¿Qué? Me ha cortado Toda la Popa Dios ¿Qué puto ataque No te agobia Vanir La gente que está Acostumbrada A ver terreno A su alrededor Cuando ve mar A su alrededor Se sienten Agobiados En lugar de libres El mar Les agoga ¿Sabes? Se sienten Encerrados Por el mar Prefieren ver Tierra Alrededor A mí al contrario Nosotros que estamos criados Aquí en el mar Si no vemos el mar Es cuando nos Agobiamos de tanta tierra Y de no ver el mar Porque el mar Para nosotros Es como una salida ¿Sabes? Es como un Un escape Para nosotros Los isleños Es totalmente Lo contrario Y la siguiente Más cerca Veinte minutos Y la otra Treinta en coche Cosa que no tengo Así que Caminando Pues es más Claro Ese es el tema Yo solo veo El edificio En frente de mi ventana Y el mercado No Morca No Te taparon Morca No Pobre No puede Ver la playa Tiene que moverse Un poquito Para ver el mar Tú ves El mar Desde tu casa ¿No Teke? Yo veo La pista Del aeropuerto ¿En serio Sombra? ¿No ves el mar Desde donde tú estás Por ejemplo? Para Para el norte A lo mejor Lo que tú ves Es el Teide Sombrita El aeropuerto El aeropuerto Más peligroso De las Islas Canarias El aeropuerto Norte de Tenerife No hay más Terror que ese aeropuerto Y yo lo uso Mucho Gente Se me hace pequeñito ¿Eh? Sombra No hay más 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 Ojo Casarse Por favor Quiero ir a una boda En el juego este Tiene que ser espectacular Invitarme a una boda Por favor Claro Sombra Neblina pura Sí, sí Te da Te da Yo lo noto también Cuando voy a zonas De estas Donde no hay mar Uf Que agobio Me ha pasado Me ha pasado Me agobia bastante No ver el mar Me desorienta Incluso Porque no sé orientarme Si no veo el mar Es que cuando vives una isla El mar como que te orienta ¿Sabes? ¿Sabes? Donde está la salida Donde está el borde Donde Es como Una orientación Te hace saber Donde tienes el norte El mar Que parezca mentira Y eso le pasa a la gente Que viva en bosques Que sin bosque No se haya A la gente Que Pues eso La costumbre de uno La última misión Gente Ayudar al humor Sombra ¿Algún día nos veremos? Sombra Ha ha Sure Clive Has told me much About you All lies I'm sure Your stoners Said that Dalamil Has a bandit problem Indeed Although You're a little late They left With our food And gill Days ago Any idea Where they went The desert's A big place Your guess Is as good As mine But the fact Is I have more Immediate Concerns What did you say To me What did you say Ah As if by magic Que pesado El aladín este No me gusta Tío Lo he dejado Para el final No me gusta Este señor Es que odio Este personaje Ojo Sombra Me tienes que llevar A conocer La laguna En profundidad Dos facciones ¿Y Bytegen Con el Satisfyer Por cualquier lado Tekken No tenemos Un océano Que nos impida ¿Qué estáis hablando? ¿Qué le pasa A esta gente? En la taberna Esta me encanta Imagina Que se pongan A bailar ahora En plan Bailes retos Están colocados Para eso Es que mira Un grupo Contra el otro Bailar Me muero de la risa Qué guapa La Natalie ¿No? ¿Esta mujer ahora? Duelo de baile Duelo de baile Duelo de baile No, no Pero si están colocados Para un baile F F F Que parecía Que iba a empezar El musical Aquí Ojo Me ha mirado ¿Eh? Dios El Clive No se cortó Un pelo En mirada La activa ¿Viste? Hizo así La siguió Hasta que salió Por la puerta ¿Viste? Ah, uy Tame niño Cual acosador No, ella no se cortó Pero ella le miró menos La verdad Me sorprendió Que no me mirara tanto Ella ya cuando pasó El umbral Sillo de largo Pero él no El sillo ahí Ay, Víctor, Víctor Odio a tu amigo Lubor Guerra de miradas ¿Quién no le va a hacer Un intuito Imagínate Si mira a Clive Así Yo a Clive No le apartaba Nunca la mirada No, no ¿Para qué? Yo me lanzo Si me mira así Uf Te hace temblar Te Mira, iba a decir Una barbaridad Pero me voy a callar No te voy a decir Lo que es capaz De hacerte Clive Con la mirada Mejor Por si acaso Pero tú ya me entiendes Se me cae la braga Dice Mira, así me quedo Sin ropa interior Mira la otra Cada uno lo dijo A su manera Me encanta No sean cochinas Dice el otro Cochinas Que ha hecho mucho calor Se ver Mira el rabo De la cabra Otro rabo Quiero ver yo Oh my god Basta Centrarse Centrarse Si del infame Que haría Cruzarse de brazos Porque si era los ojos ¿Qué le pasa? Está pensando Ah, sí Básicamente Cuando se transforme En Ifri Lo veis Qué fuerte Me parece El rabo De Ifri Tú se lo has visto Jiro Pero yo quiero ver Adelante Yo creo que Jill Se lo ha visto ¿Por qué se habla De esto? Se lo ve Pero no se besa No han vuelto A intentarlo Desde la última vez Tía Me resulta extraño Porque llevan Bastante Que van juntos Pero aquí Poco rose Sid le vio El rabo Tío Es verdad No se cortó Un pelo Hecho de menos Ver a Clive Con otra ropa Ya En plan Como aquella noche Que durmió con Jill O aquella vez Que estaba desnudo En el calabozo Necesito Que le vuelvan A cambiar de ropa Un rato ¿Sabes? Sí Porque a ver Está espectacular Esta ropa Pero Quiero decir Necesito verlo Con más También quiero verle El rabo Dice la otra Ellos siguen Con el tema Del rabo Bueno Tema de conversación De mi canal O caca O rabos Caca Caca Rabos Y comida El mejor tema Del canal Todo lleva comer Los Underhill Natural Servicio Underhill ¿Eh? I was just telling The good lady Of our conversation My lord And how you were Lamenting The state Of the capital Vanille Un rabo Un rabo Para veganos Hasta bien Mientras tanto En Final Fantasy 16 Clive charlando Con la people Tremenda conversación Que está ignorando Aquí el chat Negociando precios Negociando precios Ay Aladín Por favor Hasta tú Sever Fíjate No, no me gusta Nada La sombra Esta de este Aladín Musoso En verdad que sí Esta Yasmín Me gusta La Nathalie Mola Yo creo que Aladín Quiere darle A Yasmín Si no le está dando Ya Aladín Yo no quiero hacer Nada más contigo Por favor Me deprimes Déjame tranquilo Ya Yo pensaba Que venía A matar A gásicos Y el Aladín Nunca 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 tiene Misiones Guays Hay que decirlo Me vine a charlar Aquí A ver Cuando comienza La acción Aquí A ver Chicos Perdón ¿Qué estamos Haciendo de actores Ahora Gente Mira Clash mirando atrás Esta misión Esta misión Esta misión A mí está A mí está Clive Ahí detrás Vigilando Que me meo Lo más interesante Está detrás De esto Detrás De esta conversación Está lo más interesante Yo tampoco Esto no va a ser Lo creer nadie Vale No 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 hacía falta No No era necesario Pero El maldito Aladín Que es un pesado Me pide cada cosa Que madre mía O Estís Hoy Un 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 ¡Suscríbete al pueblo! 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 ¡Lo salvó en el último momento con el escudo! ¡Qué cabrón! ¿Quién eres? ¿Eres tú el que estás poniendo escudos? ¡Gacho de trozo de mierder! A un pixel que le quedaba y le salvo a usar... ¡Ay, esto no me gusta! ¡Ay, que no tengo fofo! ¡No me queda vida, eh! ¡Tengo que tener cuidado porque ya no me quedan pociones! ¿Puede que este sea el momento de morir? ¿Tenía que haber comprado algo? ¡Tengo un poco en el borde del hotel! ¡Ay, que me muero! ¡Buah, encima es este tío, ¿sabes? No es tocho ni alcohol... ¡Me muero, eh, gente! ¡Que me muero! ¡Ayuda! ¡No quiero! ¿Qué poco me curas, Torgal? De verdad, hijo mío ¡Puede que me muero, Torgal! ¡Puede que me muero! ¡What the fuck! ¿Ese combo ahora? ¿Perdón? ¡Que me muero, Tekken! ¡Socorro! ¡Que se muere, Tekken! ¡Que se muere ya! ¡Sever! ¡Se murió y me quedé a esto de vida! ¡Dios! Esto ha estado un poco tenso, ¿eh? No tenemos pociones Ni vida Necesito curarme Necesito curarme Tremendo del aire de Nia, dice Tremendo del aire de Nia, dice Otro, debajo, Marcelo ¡Vale! quibble over the details we are united and that is all that matters as for you said you fight considerably better than you act I'll take that as a compliment our friends seem to have things under control and now at least vale regresa a la guarida a ver vamos para allá seguro que pasa algo con mid otra vez o algo en camber o algo de esto no lo hemos vuelto a ver desde que se marchó gente y a mí me me sorprende que no lo hayamos vuelto a ver a mí no sé ha sido muy raro el momento mismo ha sido ir y venir vino y se fue hay que matar el seguro que estaremos haciendo cosas hasta que veamos señal de que los wallows llegan a tormenta a lo mejor y hacen algo un plan tienen la enfermería uy 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 tarja tiene algo que decirnos joshua dion mirad mirad joshua ¿Qué conoces de Ultima? Muy poco, estoy afraid. Despite mis mejores esfuerzos. Eighteen años atrás, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not Death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominance carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire and only fire. And I are only ice. Eight wardens for eight elements. But you, Clive. You are different. You are special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I have encountered that thing several times now. If it or he, as you say, need me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Where I'd hazard a guess. I'd say that two of you are saying how incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. It is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him. Before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. In Camber, seguro que está Middallí. Yo sabía que íbamos a ir ahora a Camber. Te da la pinta. Chorraso de sangre, eh. What's the short of it? Ahí yo vuelvo. En el marco de ellas están. Oh, we have to get them out of there. And Richelle. Otto, prepare a Stolas. Tell Gab to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Taya not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clyde. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you. Es igualito que el hermano. I'll look after him. Esa sonrisa me mató. A veces me mató que lleven el pelo tan metido en la cara. Es muy de japoneses, sean de eso, eh. Es muy de japoneses y lo sabes. Les encanta llevar el pelo ahí en la cara. Aquí estás. O sea, estamos en la guarida de Clive y Clive tiene que ir a Tabor. Antigualdad situada en la mitad meridional de la región central de Dalmey, que los talleres y las viviendas que la componen están orodados en las paredes de roca que la rodean. Sus habitantes son cazadores peleteros o lapidarios. Que venden su mercancía en las cercanías de ciudades libres de Canber. En las cercanas ciudades libres de Canber. Y no suelen ver con buenos ojos a todo aquel que venga de afuera. O sea, ¿ves el huequito este de aquí de abajo? Y por aquí tiene que estar el barquito de esta mujer. Y cuando lleguemos a la zona de los barcos y de Canber, la nación que queda ahí, a que vienen los Wallows por aquí también. Uy, como vengan los Wallows a Canber también a hacer algo y entren por aquí. Uy, ¿qué puede pasar esto, eh? Que están viniendo para acá los de Wallows. ¿A qué puede pasar esto? Puede que... ¡Oh, secundarias! ¡Oh, voy al baño, me meo! ¡Eh! ¡Dios! Vamos a pausa, chicos. Ahora volvemos. Me atacó una galleta por el camino. Y me la tuve que comer para que no me... No me hiciera daño. ¡Hola! Me oyes, ¿no? Tío, pero el pinche el este... La huevada esta... ¿Para dónde la tiene? ¿Para dónde la tiene? ¿Para dónde la tiene? Claro. Pasa que... Si la tiene metida para este lado... Y yo giro para allá... Y esto está para acá... Pues... Cuando vaya a beber... Está torcida... Aquí. Cuando le queda poquita agua, me cuesta bebérmela. Las malditas galletas siempre metiéndose en la boca. ¿Verdad? ¿Una cosa? Que no me explico, de verdad. ¡Hola, Yu-Gi! ¡Buenas! Secundarias, secundarias... Secundarias de los cojones... ¡Tiro, tiro, 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 ya! No, el señor de las recetas, no. Ah, no es Molly. ¿Y qué quiere ahora Molly? ¿Morbi pulpa? Ah, también le digo una receta. La sabía yo. Que mata a un bicho para que le dé un ingrediente. Sí. Sí, pero este es mi bañal de la cocina. Y no voy a tomar el dormido. Así que si no quieres estar visto en las favoritas, te sugeres que me enviare una mano. Sí. ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerle! 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 Tekken, tienen dos fuegos, como nosotras en Valheim. Míralo. Va a centralizar la cocina, Tekken. Quizás se sabe algo. Y, si lo haga, ver si puedo encontrar tus ingredientes para ti. Tú lo haces. Sin embargo, tienes una reputación para obtener. Dreamer, que te has perdido todas las misiones y no te has enterado, hijo. Así no se puede. Algunas misiones nos han dado información y otras, por ejemplo, me han ampliado la mochila. Para llevar más pociones. Y también me dan experiencia y subo de nivel, claro. Y los objetos que me dan para crear armas. Está bien. Puedes decirme. Hola, por cierto, Dreamer. No te veía desde la semana pasada. No te veía desde la semana pasada. La resaca. Resaca de la velada. ¿Tienes las bolas? Esta mujer no deja cigarros. Bien. Tienes las bolas. No tengo que... No tengo que Más tuerzo Qué fuerte me parece, señora Trapicheos aquí en el refugio Mete muertos Mete muertos No, no, no That woman is no more And you'd know that If you'd ever paid the slightest bit of notice You're right, Lady Karen I apologise It was wrong of me to doubt you Aye, it was Now I reckon you've got better things to do Than pointing your do-goodin finger at a poor old woman Of course Good day There's a storm coming, Sid Would I be... Sid, perhaps you can help me solve a mystery I can certainly try Who's gone missing this time It's not who, but what Mid scales, the ones she made for her workshop Oh, que no se entere La robaron los niños Claramente Claramente A mí también me refrescaría la memoria, ¿no? Una visita de Sid ¿Eh? ¿Quién, quién, quién pudiera que te visitara a Sid, eh? Yo quiero que me visite Sid, visítame Visítame Irpocrates 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 A culinary pilgrimage A classic One of my favorites, in fact The young man did a wonderful job With the Chancellor's stew I do hope we should be able to sample More such marvels in due course That's actually why I'm here I don't suppose you know where I might find Skyworm livers and Drake's mint Ah So the fabled Sanbrequois delicacy is next on the menu Delightful The descriptions of fried mortris never failed to make my mouth water Now Skyworm Is somewhat antiquated name for the wyvern Their ground livers being the paste From which the mortris is made Dragon livers Mientras hago estas secundarias Very Sanbrequois Dale duro Come tello todo, Nina I don't know what the disciples of Bahamut Would have a touch more reverence For their icons brethren But apparently not No, Nina I believe the specific dragon The recipe demands Is the blueback wyvern Said to be the very color of the sea Beside which it resides So we know where to look for our liver But what about the drake's mint Saint's bonnet In contemporary parlance A herb which grows along the north reach coast I gather that one can locate the cheerful yellow flowers by their heady scent alone So I'm sure you'll have no trouble finding them I may add That people once believed game was best served with the flora that sustained it in life In which regard fried mortris of skyworm is undoubtedly a typical dish of the time Meaning that if I find one I find the other To Northridge then Best of luck, Clive And Do save me a bite Mientras no pierdas la espada, Sever Mientras no pierdas la espada, no hay problema Eso sería más preocupante Debería de comprar pociones, tío Momento, señora Tengo que comprar cosas Pochiones Es que... No... Ya está, señora, ya está No puedo comprar mucho más Pues a veces Twitch quita espadas Yo... Oh... 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 Mira, necesito un taparrabos mugriento Una flor de molbol y un oricalco para hacerme esto, Tekken No... ¿De dónde saco yo un taparrabos? De las misiones estas Hablando de espadas, tremendo espadote Oh, de... Oh, de... Oh... 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 No... No... No es así Pero las personas hacen cosas por todas las razones No hay que saber Bueno... Está a tope con los apuntes Pero está en el diablo ¿Se le ha crasheado? Se ver, se te crasheó ¿O te va bien hoy? Hay que darle su salida Hay que irme para eso están Son maravillosos ¿Sí? ¿Beto? ¿Y no has podido jugar más entonces? ¿No lo abriste más? Bufando a los guardianes de la llama ¿Pero y por qué te peta? ¿Te necesitas un ordenador mejor? Que el juego no está bien utilizado Siempre le crasheado No puedes jugar al diablo Y él estuvo días ¿Me lo compro o no me lo compro? ¿Me lo compro o no me lo compro? Y mira No puede jugar Devolvélo, pelotudo Dios, tenemos flash de cartas, chicos Ruego vuestra ayuda, mi señor Marqués Joder, ahora soy Marqués Pero, tío Lamento contactaros Con tan intempestivo Mensaje En estos momentos Me encuentro Investigando ciertos asuntos Que conciernen a toda tormenta Por orden de vuestro tío Lord Byron Y quisiera solicitaros Vuestra ayuda Ruego disculpéis la brevedad De mis palabras Mas no quiero aportar detalles Por temor a que esta misiva Caiga en malas manos Si sois tan amable De acceder a mis ruegos Venid a la fonda de Martha Os estaré esperando allí El Marqués Pesado este tío La guardia urbana Y la liga de mercaderes Han dejado de lado Sus diferencias Y parece que no volverán A darnos más dolores De cabeza Durante un tiempo No me queda otra Que daros las gracias A los dos Lady Jane De las alas rojas Estuvo soberbia En cuanto a ti ¿Qué quieres que te diga? Tienes que trabajar más Esos gestos Las expresiones faciales La adicción Y todo lo demás No te auguro un futuro Brillante sobre los escenarios Pero me basta Con que le pongas Algo más de empeño Al papel de Lord Sotomonte Le doy yo Le das tú Es que lo odio Este personaje No me cae bien Ni me gusta No por favor Es que es Clive No hay palabras suficientes Para expresar El agradecimiento Que toda Northridge Te procesa Profesa Por habernos Ayudado a acabar Con los hielódulos Sin embargo Somos conscientes De que esta guerra No ha acabado Philippe está Organizando Las defensas De la ciudad Ante nuevos ataques Pero presiento Que el cargo de capitán Empieza a pasarle factura Imagino que tú Tampoco tendrás Ni un respiro Pero No olvides Que no estás solo Y que las puertas De El manto De la noche Barra burdel Siempre están Abiertas Para ti Claro Open your doors My friend Si Las ganas tuyas Que tienes De que vaya Al burdel A que me abra Las puertas Ella Sigue intentándolo Ella Sigue intentándola Llamas de esperanza Wait Mi señor Tenéis un talento innato Para hacer acto De presencia Allá donde más Os necesita Y eso que no hago nada Sin vuestro acero A estas alturas La fonda de Martha Habría caído En manos de los acásicos Y nuestras filas Habrían sido Diezmadas Sin embargo Ahora que hemos despachado El grueso de la horda Yo y mis hombres Podemos aferrarnos En acabar con los pequeños Reductos Que quedan Mientras los hacha Sangrienta Defienden Las entradas A la meseta Aprovecho la ocasión Para agradeceros Que acogierais Al joven Oscar Bajo vuestra tutela Es responsable Diligente Y educado En pocas palabras Un buen hombre Que ha aprendido Todo lo que podía enseñarle Confío en que Vuestras enseñanzas Le ayuden a ser Aún mejor Wait La vida en la fonda Los guardianes De la llama Se llevan bastante bien Con los hachas Sangrienta Colaboran para Reforzar las defensas De la aldea Y salen juntos A patrullar los alrededores Para acabar con Las amenazas De las marismas Esta pasta La debemos a ti Pues Seguiríamos Con acasicos Hasta en la sopa De no ser por tu espada Así que ya sabes Aunque tengas Un mundo que salvar No olvides pasarte De vez en cuando Por la fonda Para tomarte algo Invita a la casa Claro Pregunta Estaba buscando El juego Pero no lo encuentro ¿Dónde lo puedo Encontrar? En Playstation 5 Y Playstation 4 Creo En el story De Sony En digital Y en físico En tu tienda Más cercana Ah Solo PC 5 Ah pues No está en PC 4 Tampoco Solo lo tienes En PC 5 Janier Este juego Dentro de un año Se supone Que estará en PC No Dicen que en un año Lo sacan para Para ordenador Es Los exclusivos De Sony Son especialitos Así que te toca Esperar Janier Pero mientras tanto Si quieres Lo puedes disfrutar aquí Y decidir si al final Te lo compras o no Igual te lo ahorras Es mucho tiempo Si, si, si Por eso te digo Mientras tanto Veámoslo juntos Con los FF Casi siempre Hacen exclusividad Temporal de un año Exacto Eso es Así que Toca esperar Mientras tanto Puedes jugar A los anteriores Final Fantasy Por ejemplo Menos el 15 Los demás Me han puesto Otro Manada Tekken apunta Aquí también No, el gigante Déjalo Porque también Hay que ponerlo Tenemos este Y es Zbarog Zbarog ¿Zbarog es alemán? Zbarog Al menos Están todos Los demás En Steam Cuando se dirigían A los campos De Córdoba Desde Tambor Otra vez En los campos De Córdoba Un equipo De libertadores Se encontró Con unos Cazadores De la aldea Que le advirtieron Que no se Desviasen Del camino Principal Según contaron En una Ondonada Próxima Merodea Una manada De lobos Sanguinarios Que mató A un curtido Grupo De compañeros Que fueron En busca De sus Lustrosas Pieles Quienes Viajen Por la zona Deben ir Con cuidado Sur de Tabor Dalmequia El 9 Y el 10 Son muy buenas Opciones El 9 Lo tienes También En mi canal De Youtube Janier El 9 Si quieres Verlo Hemos hecho Lo que es Solo la historia Del 9 No En plan Solo historia El 9 Los combates Saltándolos Full historia Porque es un juego Muy largo Y en plan Si te lo quieres ver Como historia Hemos hecho Un doblaje De voces Porque el 9 Es leyendo No tiene doblaje Y entonces Nosotros le pusimos El doblaje Y lo tienes En mi canal De Youtube El Final Fantasy 9 Si quieres El 7 Lo empecé Pero no está terminado Porque íbamos a ir En orden A medida que iba saliendo El El remake Para llegar Hasta ese punto Pero la verdad Es que El próximo capítulo Del remake No sé hasta donde llega Y no sé Qué hacer Con esa serie Y en el futuro Jugaremos al 8 Con doblaje De voces También Que tú Ya te lo has jugado Pero bueno Lo verás aquí En modo historia También En plan A saco Para ver la historia De nuevo Así te lo refrescamos Y el 10 También Tengo intención De jugarlo En el canal Vamos viendo Si está a tiempo Yannir Porque hay que jugar A muchas cosas Este año Sobre todo Hay varios juegos Que gustaría jugar Starfield Lies of Pi Muchos juegos Y se nos han retrasado Juegos anteriores ¿Eh? ¿Qué? ¿La desmembraron? ¿Cómo? Ahí tiene razón Ahí tiene razón Eso es verdad Claro Es verdad Ahora montarlo Quitaron las cosas Sin pensar No te creo No te creo Me voy a poner Cual ingeniero Aquí A tocar piezas Verás Ojo Clases a niños Perdón Ojo Y esta instrucción Que le están dando Los nenes This is called The arm Why do you suppose That is It doesn't Look much Like an arm You're right It looks More like A wing Like a chocobo Wing You've ridden A chocobo Before Haven't you Si Will you Teach me To ride One One day I'll Think About it Now What do Arms Do Alan Wade 2 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 Alan Wade 1 Alan Wade 2 Alan Wade 2 con la comunidad del refugio esto puede pasar que fuerte tío ay gentecilla deciré cuentan que los hombres de Hugo ya no volverán a aprovecharse de nosotros gracias a ti el mercado volverá a ser como era antes estoy seguro ay madre mía los hombres de Hugo todavía dando por culo el Hugo, que pasa aquí que ya está muerto y sus hombres siguen dando por culo así es una cosa que me he chocado quien está en la biblioteca señora sírly sírly y los de su padre ah se refiere al padre de Mitzvon sírly 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 qué leo claro pero eso debería venir como una sorpresa ella solo nunca ha preocupado sobre traer a la gente la esperanza la última cosa que la guerra puede ser dada a hacer que explica sus heirs sírly 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 rosaria y no sé tiene muchos títulos este hombre es que no 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 le dejan no le dejan vamos a leer un poco las memorias que tiene que haber aquí tiene que haber aquí un poquito más de de información si tienes una pregunta para mí debería ser feliz de responder feliz de responder Philip soldado de la guarnición imperial del Northridge que solo tiene ojos para Isabel se enfrenta con gran arrojo a las criaturas que asolan la ciudad inspiran sus compañeros yo quiero ir a la boda quiero ir a la boda Conrad cocinero de Dali Mills asientes y baratos sus platos son populares entre los ciudadanos y los mineros del colmillo toda esta gente va a morir no es que yo me Natalie mira que guapa esta mujer me gustó mucho cuenta con el apoyo de varios de los adinerados mercaderes y los dueños de termas de la ciudad aborrece la violencia y se opone a tomar represalias contra los bandidos que atacaron Dali Mills pero defiende fervientemente a su gente y es la primera en tomar las armas cuando tratan de asaltarla de nuevo la Yasmín que guapa Oscar sobrino de Rodney Murdoch difunto comandante de los guardias ducales aunque sirven las filas de los guardianes de la llama bajo las órdenes de Sir Wade el sueño de Oscar siempre fue seguir los pasos de su tío y convertirse en guardia ducal guarda ducal por eso pide a Clive que lo acepte como escudero suplica a la que a la que este reació en un principio cede y lo lleva consigo a la guarida que se vino con nosotros ay que loco a cambio de la espiritualidad recibida los guardianes ayudan a los H sangrienta a defender la aldea vale Artema más información de Artema misterioso ser ah claro cuando hablamos con Joshua carece de forma corpórea y creyendo que Clive es el ser llamado Mito a quien lleva milenios buscando ojo porque aquí te lo ponen como Artema cree que Clive es Mito cree cuidado a ver si se va a equivocar y no es él lo compele a utilizar su habilidad para absorber el poder de otro Seikon y convertirse en el receptáculo perfecto te imaginas tía que se equivoque me parto sería un plot twist eso a ver si el el receptáculo va a ser la niña de las medicinas y nos van a hacer un plot twist aquí es porque ya igual es porque ya se equivocó en el pasado pues es que escúchame o Mito es Joshua claro también puede ser es que todavía nos cortan el rollo y nos dejan con la cintura doblada gente es que como nos hagan eso me meo de la risa liga de mercaderes Lord Sotomonte personaje ficticio por el que Clive se hace pasar por orden de Louvre supuesto miembro de la liga de mercaderes de Randella informa a Natalie de que los bastimentos en la capital son escasos por lo que todo el pueblo de Dalimil debe aunar fuerzas para reponer provisiones por su parte Jill se hace pasar por Lady Jane comandante de las salas rojas gremio de mercenarios de las ciudades libres para instar a Conrad a que cree un grupo de un cuerpo de guardia urbana ambos siguen llamando a Clive por este nombre pero parece que Natalie solo lo hace como muestra de cortesía ante sus ardos e infructuosos esfuerzos y si tequencilla teorías de la tequencilla pero no me trastóques a Begamer te lo pido que lo tienes pensando ingeniería poco se conoce sobre la avanzada tecnología empiria por muchos estudios que arqueólogos e ingenieros hayan hecho de sus estructuras sin embargo las investigaciones prosiguen hoy día se desmontan sus artefactos se bosquejan sus diseños y se clasifican sus piezas en un intento de dilucidar su función Meade adquirió estos conocimientos de su padre y en la universidad de Canber y ahora se los enseña a los niños de la guarida para que algún día puedan llegar a ser grandes ingenieros ¡Hola Suso! Muy buenas bienvenido gracias por pasarte a saludar y dar señales de vida niño ay gracias por no olvidarnos aquí seguimos nos queda poco para desaparecer y lo mismo en tu próxima venida ya no estamos Suso esperemos que sí cuando te volvamos a ver por acá dice Teke plagio ese mito es el ser de fuego que se le apareció a Clive antes de convertirse en Ifrit recordemos que apareció un encapuchado y después apareció un ser de fuego que se metió dentro de Clive sospechoso Teke sospechoso y el encapuchado vimos un encapuchado también en el álito del dragón haciendo así para destruir la montaña el volcán ese señor encapuchado jamás supimos quién era y dudo que el de Wallow puede hacer eso el otro encapuchado es alguien que no sabemos lleva tiempo sin salir el encapuchado ese mito los encapuchados creo que son los que atendieron a Joshua nombre con el que Artema si los que salvaron a Joshua y lo atendieron cuando lo rescataron seguramente sean los encapuchados esos alguien gente importante además nombre con el que Artema se refiere a Clive su objetivo es convertirlo en el receptáculo idóneo que lleva tanto tiempo buscando pues solo Clive dominante de Ifrit tiene la capacidad de absorber el éter de los Seikon con tantos encapuchados esto ya parece Kingdom Hearts es que yo lo dije digo que tiene muchas cosas que me recuerda al Kingdom Hearts en ese sentido tío primogénesis hay más información respecto al hechizo y es que propicia la aparición de unas criaturas llamadas hierrodurulos hierrodurulos y ya y ya está y ya no la organización 13 vamos que es una asociación secreta o secta no me dejan hacer secundaria gente tenemos que ir a la principal me metaron todo buena voy para allá no está pasando como ayer ante ayer la almequia central a lo mejor después de esto si puedo regresar que esto nos pasó ayer no te creo noo sirvientes entre las sombras mira que despacito va y pobrecito camina cual pingüinito se me hace raro escuchar a Joshua ellos ha tenido una voz de británico cerrado la madre que lo parió ahora si podré teleportarme me imagino si ves ahora si puedo gente ecos de cross vale pues seguimos con las misiones estas aquí hay una en la fonda de Martha quiero un trío con los hermanos pero Tekken menos menos el chiquitín que murió ¿no? menos el invierno hostia ¿se es aquí? a lo mejor es fuera ah no es arriba la marioneta caca ¿no? los hijos de Elwin ¿no? Tekken I am Sebastian Rutherford chief steward of your lord uncle's estate of course we met once before yes my lord thank you for coming and what was so sensitive that you couldn't put it in writing a thousand apologies my lord I did not mean to offend I merely it's alright continue I am here at Martha's rest at the behest of your lord uncle task with learning what I am able of the realms current state of affairs se habla un poco de gestorio and what I have learned is grim the fall of the mother crystals has left storm in a state of utter disarray the subsequent darkening of the heavens has only made things worse akashica attacks once unthinkable are now commonplace the gears of governance have ground to a hole and without a steady hand on the tiller the realm threatens to drift into utter chaos your lord uncle however believes there is a way to avoid this fate that sounds like quite the end of taking it is hence hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the seven high houses alas alas i have lost contact with two of those colleagues already they are both able bodied and trained in the sword yet in these dark times even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road so you want me to find them i'll need to know where they went one i sent to investigate the republic the other the old imperial capital of se perdieron that doesn't exactly narrow it down i suppose i'll start in dalemel and work my way east thank you my lord i shall pray for your success and safety no ame por qué ay joshua se me hace raro huerte aquí hijo jajaja dice ojo teoría de la teken dice puede ser que artema ya se equivocase antes con quien era mico mito de ahí que hubiesen tres cristales destruidos uno por intento de un humano al que artema creyó que era mito y por eso ahora no deja de ponerle pruebas a clive para corroborar que es el uuuh teken pues si eh uy 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 teken si ya me parece que has dado en el clavo eh donde estará el bicho que nos falta tío no parece que haya ninguna zona de mapa sin sin descubrir verdad es que no tengo idea donde carajos estará el bicharraco este la verdad aquí estuvimos la última vez en el este aquí y no vimos nada ahora te acompaña fénix tal vez la puerta se abra te imaginas yo creo que eso será cosa de la historia y no nos dejará y creo que se abrirá con tema de la historia yo creo no es que claro si lleva tanto tiempo buscando a mí te puede ser que eso haya pues claro claro ahora te acompaña a ver tantas teorías se mezcla la historia con lo que dice con lo que se dice por el chat y ya no sé qué es cierto y qué no se perdió tienes que atender atiende en clase ámbel que es pregunta de examen nena es que ya se perdió con las clases de inglés se perdió me despisto muy rápido aquí toco hiperactividad esa ¿dónde me metí? me metí pero me salí este este hueco juntos podremos no esto va a ser con la historia yo creo hay hay perotudos quiero encontrar a la criatura y no sé dónde está al gigante tenemos que encontrar un gigante chicos en unas ruinas empírias que preceden a un me meto en el cimbrel este a ver otra vez pero en el cimbrel no habían runas antiguas empírias no creo que esté aquí porque ahí no había runas empírias y ese espacio no es muy grande tendrá que ser un espacio grande Tekken no porque si es un gigante goth es un gigante y titán también lo era arañas Tekken no mires son como humanos mucho más grandes Tekken el goth y el eso es un dragón de mierda no me interesa aquí no está crecida no sé qué es y encima hemos estado viendo los cronolitos estos igual tenemos que ir a ver esos cronolitos que hemos encontrado por ahí pocos hemos encontrado ¿no? ¿no creéis que hemos encontrado pocos? porque sí que es verdad que hasta ahora no funcionan pero a lo mejor tras el uso de esa puerta lo que dice Shiro los cronolicos estos Isabel Isabel hermosa reina grande justiciera estamos calientes me ha escuchado hasta el vecino Isa hasta el vecino me ha escuchado ¿te imaginas que otra vez estaba hablando Isabel por teléfono? Isabel mira ahí está el monolito ese ¿no? sí ¿no? sí qué cojones hay emperios hostia le pego una patada perdón perdón no era mi intención Joshua mira Isabel mira Isabel mira Joshua Isabel mira Joshua míralo está aquí está luchando conmigo míralo está tan con nosotros hostia ay por favor qué maravilla esta de verdad ay puchi puchi me está dando me está dando muere me ha gruñido ese me mata hace que me ha gruñido ever madre mía que están los dos hablando no puedo que tengo a los dos hablándome aquí en combate Dios mío socorro que alguien haga algo por favor mira el monolito ahora está brillando el cronolito chicos perdón mira ahora si está activado hostia con la de cronolitos que hay por ahí al interactuar con estas estructuras repartidas por todo el mundo accederás a un campo de batalla virtual donde Clive debe luchar contra varias olas de enemigos usando las habilidades de un único acon en concreto este desafío conocido como ordalia tiene un límite de tiempo podrás conseguir tiempo adicional cumplir ciertos objetivos exactamente igual que Star Wars Survivors igual igualito que el Star Wars Survivor valiéndote solo del poder del Fénix domina su destreza y habilidades para obtener segundos adicionales solo el Fénix es el mejor el Fénix hostia el terreno es muy misterioso fase 1 dice para completar las ordalias debes derrotar a todas las olas de enemigos antes de que acabe el tiempo usando solo la destreza y las habilidades de un icon en concreto conseguir tiempo adicional consigue tiempo extra al completar objetivos de acción y objetivos adicionales puedes consultar a este objetivo siempre que quieras durante la osadía 8 tajos impulsados 8 disparos impulsados 12 barridos colateral una esquiva perfecta ataque combinado remate con habilidad tormenta que difícil que dices estoy solo además así con habilidad ¡Suscríbete! Bueno, ya интivos. ¡Suscríbete! ¡Aquí estás terminado! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! No sé hacer el disparo impulsado. Acierta un disparo impulsado. ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Uh! ¿Qué importa, eh? ¿Qué es eso? ¡Lol! Bienvenido a Kingdom Hearts. Y empiezo con ese tiempo. ¿Quieres avanzar a la siguiente fase? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué empirio todo, no? Ordalía del fuego. Fase 2. Ah, y se me resetea todo esto. Vale. ¡Ah, y se me resetea todo esto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de perra! ¡Me muero! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah, tío! ¡Qué difícil! ¡No! Eso es un poco Bloody Palace de Devil May Cry que también era así por niveles con enemigos. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Me repite la primera fase, ¿no? ¿Y cómo salgo de aquí si no quiero seguir aquí en esto? ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Y no sé salir de aquí! ¡Tengo obligadamente a hacer esto! ¡No! ¡Desde cero! ¡No! Esto es muy difícil. Estos retos... Estos retos... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En el combate solo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay varios Son muy para concentrarse Y hacerlo fuera de streaming Eso, la verdad Bueno, pues aquí no está el bicho Aquí tampoco Voy a ir a este hueco grande A ver si está ahí el puto bicho ¿Cómo llego ahí? Por detrás Además, es que están en unas ruinas Empirias, o sea Vamos a ver si por aquí Está el grandullón este Y si no, pues nada Si no, pues lo busco fuera de streaming también Porque tampoco me voy a volver loca Eso es un minotauro Hay que seguir para acá ¡Arañas! No las miréis Ya Me obligaron a bajar Del chocobo ¿Será aquí? Ah, no Es por esto Es por el puente Pero hay un gigante ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Ese es! Espera, voy a montar a estos bichos Para que no me molesten ¡Es ese, gente! ¡Sí que está ahí! ¡Por fin lo encontré! ¡Míralo! Está con duendes Tiene que ser ese ¡Es Gras! ¡Hola, buenas noches! Tiene que ser ese, gente ¡Pues no es! Escúchame, no es Porque si no, no me habría salido como bestia de... ¿No es un señor normal? Escúchame ¿No es? ¡Seber! ¡Encontraste la bola! ¡Seber, encontró la bola! Tiene que ser un bicho como este, yo creo, Tekken El que estamos buscando ¿Sabes? ¡Ahí va! ¡Qué hostia me ha dado, tú! Yo creo que es un bicho como este, yo creo Este es el poblado del carpintero Bueno, no es bola Que es un número uno Ah, es verdad Él es el número uno Number one, Seber Tengo que hacer revisión De los fundadores del canal Que yo creo que Sobre todo este veranito Se ha ido mucha gente del canal Y es bastante probable Dios, qué hostia me está metiendo Madre mía lo que me acaba de hacer este señor Ahora los que estamos aquí seríamos todos fundadores en Kik Creo que eres tú el único que vendría a Kik 7 Los demás Bueno, y a BeGamer también, que se lo creo Los demás están reacios a esa plataforma Yo también me hice una cuenta ahí Estuve explicando al principio del streaming Aunque no charlamos mucho sobre ello Lo intenté, pero no hubo charla Y es que igual Este mes seguramente no Pero... No sé si este mes me dará tiempo Pero mi idea era hacer un streaming muy loco en Kik Para ver cómo es la plataforma y probarla Y ver qué pasa Y va... No voy a avisar, eh Aviso, no voy a avisar Quiero... Quiero ver qué pasa en la plataforma Sí, sí, muy loco porque no voy a avisar A mi comunidad O sea, no quiero que ustedes vayan Si... Primero voy a entrar Para ver cómo... Cómo viene el público de esa página ¿Sabes? Vas a salir despelotada Y ya luego si quieren os aviso Pero... De entrada quiero ver cómo funciona Empezando siendo un... Alguien que no tiene comunidad ¿Sabes? Cómo es la... La experiencia de empezar siendo alguien sin comunidad Que llega un... Que inicia de cero Y a ver cómo... Eh... Te encuentra la gente ¿Sabes? Tengo curiosidad por ver en esa plataforma Cómo funciona este sistema De que te encuentre la gente ¿Sabes? Y a ver cómo... Y a ver cómo va el tema Y tras algunos intentos Así sin avisar Pues ya... Ya veré Si me va gustando o no Si os avisaré Para que ustedes Vean cómo es la plataforma Si quieren verla conmigo también Haré unos pruebes ¿Eh? Haré unos pruebes Así Muy, muy randoms Pero... Primero quiero terminarme El Final Fantasy XVI Y ya Por ejemplo A lo mejor me hago un día De fasmofobia allí ¿Sabes? Algo así muy... Algo que no sea una serie Obviamente Un juego de estos Que pueda jugar De forma random Y haré unas pruebillas Y vamos viendo Ya he visto algunos streamers Eh... Compañeros haciendo pruebas Allí al respecto también Y hay algunos ya Yendo a por el... A por el afiliado y todo O sea Que les ha gustado Sorprendida me hallo Sobre mi caballo Voy a ir a las ruinas esas de ahí A ver si es ahí Donde está el Hik Gante Coño, me está dando hipo Directo en Twitch Probando Kik ¿Será ese? Es Empirio ¿De quién? Es este Míralo Hola Atlas Eh... Perdón Creo que voy a sufrir Nivel 45 No te dije Que sería Super Nivel Ay Dios Pero joder ¿Cuántas cosas tengo que... Ay Dios ¿Me puedes tirar algo más? Creo que me has tirado Bonas cosas Dios Con el bichito Con el bichito de los cojones Vente para acá Que estás ahí muy fienado Tío Ay Dios Dios mío Hostia Curame Perrito Atlas Si no era otra invocación ¿Y esta putrada? Perdón No te dije No puedo luchar aquí debajo No veo nada, por favor Podemos dejar de esquinarnos Pero y este puto combate que siempre me tiene esquinada Contra la pared Dios, que eroso ¿Cómo no esquive eso? ¿Por qué no me deja esquivar? Pero... No me funciona el esquive, ¿qué está pasando? ¡Clive, esquiva algo! ¡Cojones, qué te pasa! No entiendo Me quedo sin pociones, ¿eh? ¿Qué va? Este tío está durísimo Mira mi vida, tío No me da la vida para esquivar Encima me vine sin cambiar los eones, tío Gente, me vine sin cambiar los eones Oh, Chris? ¿Pero qué cojones? Joder, me estaba curando, tío No sé por qué, pero no puedo esquivar nada Es horrible esto, ¿eh? Mi última poción, chicos Ya no puedo más con mi vida No sé por qué, me vine sin ¿Qué? ¡Bien! 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 No tengo más Te muero, gente ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El chico es el piso Lo maté No me lo creo Me duele el dedo ya de apretar No me lo creo Me lo hice a la primera ¡Qué bien! Espectacular Hombre, ya hacía falta ya subir de nivel Ya 39 por fin Oh my god Nice Casi que me da a mi que va a ser mucho reto El cronolito para mi va a ser el mayor reto Que jamás haya podido Existir Yo creo Eso sí que va a ser jodido Creo Más que el dragón Yo creo El dragón un par de niveles más Yo creo que puedo con él Yo creo que me atrevo con él En un par de niveles más Ahora podría matarlo Pero podría tardar tres años Para matarlo Habría que estar full concentrado Y tampoco voy a perder el tiempo en eso Así que me voy a esperar A subir más de nivel Para poder hacerle más daño Que la evangelio más rápido de la vida Porque si no Vamos a estar ahí Muriéndonos de las cosas ¿Sabes? Es que si no Tres años aquí para matarlo Que luego me pongo como en Dark Souls Y estamos aquí 40 tries al bicho ese ¡Ay Dios! ¿Qué es ahí fuera, tú? Yo pensando que era aquí dentro ¿What? Ah, vale ¡Ay Dios! Espectacular esto, eh Seguimos con estas secundarias, chicos ¡Que está Joshua con nosotros! ¡Qué maravilla gente, por favor! No estamos tan lejos Pero bueno Y me cargué al bicho Enfrentándome a él Al final con esta build, eh Yo, yo, yo Dejarme algo, chicos Dejarme algo Mira a mi hermano con la espada De fuego Del Fénix ¡Qué maravilla! ¡Ay, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Me hace espectacular! Me encanta Tener a Joshua en el equipo, tía ¡Ay no! Ahora le cogemos cariño Y luego nos lo matan Tekken ¡Ay no! Tekken ¿Por qué nos van a hacer esto? ¡No! Oye, Vanir ya comió, ¿no? Hace un mes Vanir Te dormiste ¿Estás ahí? ¿Sí? Ah, ya comiste ¿Qué comiste hoy? No Sí Me encantó Hasta aquí este Ha sido muy matasombi eso, eh Te ha poseído El matasombi Te ha poseído, eh Y lo sabes Joshua, hijo Te está dando, eh Joshua Mira que si te pones en su cara Hay que esquivar Joshua Hay que esquivar Au Tarandonga Nos vamos a comer Hostia Me he equivocado de Me he equivocado de habilidad Pero vale Me parece bien Madre mía Y no le subió la habilidad Pero yo creo que ya podemos subirla un poco más, eh Me encanta la del Fenix, tío Me encanta la Quiero subir al máximo que pueda Es mi favorita, gente Es espectacularmente espectacularosa A ver El Fenix 4.250 esta Y... Esta no la estoy usando Esta no se puede subir más Solo puede subir esta Y no me da todavía Veo un segundo Adonde el equipo Aquí Aquí Atributos 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 ¿Quieres ver mi dinero? Pero haría que una de las pantallas Abajo a la izquierda Pone modo foto Ah Esta Sí que tenía modo foto, tío A buenas horas Pero ¿por qué ahora? ¿Pero por qué ahora? Después de haberme pasado todo el juego Y no tengo ninguna foto de este juego, gente ¿Y ahora qué hago? Claro, pero estoy en la Play Esto será para sacar las fotos en el share de la Play Supongo, claro Ahora habrá que volver a empezar Lo que no me gusta es sacarlas No me gusta el share de la Play Station Eso sí que no me gusta Esas son las flores Me pasó el juego otra vez cuando lo tenga en un ordenador Y sacamos fotos Capa Cuando saquen un DLC Final Fantasy 16 2 ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Los saquen perdidos Ellos son más básicos, Tekken Los de Square Le ponen un dos detrás Y ya está Dos, tres Mira a Gold Si está aquí Hostia, Shiro A mí me gustó mucho la que hice dos tíos Las cinemáticas fueron brutales Y la historia, tío También te digo que puede ser porque las protagonistas eran todos full mujeres Y emocionaba mucho Ver a las protagonistas de un final siendo una mujer fue como What the fuck Fue muy emocionante Me acaba de petar Twitch A ti también Está fallando Twitch hoy, eh Está fallando más hoy que no es el evento de Ibai Que cuando estaba el evento de Ibai ¿Habrá algún evento? ¿Habrá algún evento? Si, Arabia, tú vas A cruzar ese ná Ya eres uno de los míos ¿Sueñas, Sara? ¿No crees que Nán es el reyper, querida? O sea, si no hay descubrimos el secreto de cómo estar en dos lugares en uno ¿Eh? ¿Qué dices? La señora Karen no ha dejado el escenario en semanas Entonces, ¿quién ha estado ejecutando este restaurante que ha hablado de? Buena pregunta Voy a ir a ver Y voy a visitar este restaurante en el lado de la ciudad Bien, pero... Cuidado, Clive Me la pensaba cambiando de ropa continuamente Me daba igual la batalla Buscaba cualquier excusa para cambiar de traje A mí me gustó la batalla, eh Independientemente de los trajes La verdad es que a mí la batalla me gustó Que es... Me gustó las vestisferas Todo eso me flipó Y lo que más me gustó Es... Lo que más me gustó de este juego Es encontrar Las... Las estas que te decían parte de la historia ¿Sabes? La investigación que hacías en busca de... Encontrar a Tidus Era como brutal eso O sea... Por favor Qué puto maravilla eso Yo no sé cómo no le... Ese juego lo dio todo el mundo Menos nosotras dos, Bunny Simplemente paraos a pensar en este juego Empecé cuando la comunidad modder Le mete a mano No Lo menos que vamos a ver Es a Clive cambiado de ropa A temática de icon Tío, seguro que va a haber un mod Shiro En el que lo ponen todo el rato desnudo Ay, yo me lo quiero comprar para ordenador Qué cochinos esos modders Sí, verdad, qué cochinos esos modders Sí, sí Me lo paso con Clive en taparrabos, gente Ya te digo que sí ¡Marrana! Los ponga a todos semi Sin nada mejor Vale, pero sin nada lo hacemos en Kik El streaming Porque claro Si perdemos la cuenta en Kik No pasa nada Así que hazte una cuenta de Kik Me parece bien Que te van en el otro lado Claro Es más, me puedo crear una cuenta Siendo un plan, un random Me creo una cuenta solo para este juego Me creo una cuenta solo para este juego Clive desnudo se va a llamar la cuenta Yo creo que de aquí a eso Kik ya no existe Habrá otra plataforma nueva Mixer 2.0 Tía, Trovo sigue existiendo, ¿no? Poco se habla de Trovo Sigue, ahí sigue Aguantando entre los dos titanes ¿Eh? Entre los dos titanes Pero ahora que todo el mundo Los que se fueron a Trovo Porque no querían Twitch Se habrán ido a Kik Entonces, ¿Trovo? ¿Qué habrá sido de Trovo, gente? Porque yo sé de gente que se estaba intentando ir a Trovo Pero ahora ha salido aquí Trovo muere, gente Con la pelea de los titanes estos, ¿eh? ¿En serio, Ciro? ¿No conozco a los tiestros? ¿En serio? ¿No conozco a los tiestros? Ya Pues ahí sigue Yo me acuerdo de Trovo porque un amigo de Darleisu se streameaba ahí Se habrá ido aquí ya Se habrá ido aquí ya, su amigo No me acuerdo como se llamaba ¿Gran hombre era? Darleisu Haga usted lo que quiera, señor A mí me deja tranquilo No at all No at all No at all No at all Yo soy ahora Northridge Menudo pateo de un sitio a otro ¿Sabes qué? Me voy a teleportar aquí A seguir buscando Yo, a ver, sí Y otra persona, pero se tuvieron que ir por los pagos Porque los pagos les iban fatal ¿Se habrán ido aquí, no? Darleisu Mucho cirílico estoy viendo ahí ¿Qué es eso? Chiro, ¿qué palabra es esa? ¿Qué es eso? ¡Cirílico! No sé qué significa eso ¿Alfabeto ruso significa? Ah, en Trovo hay mucho ruso Parece un hechizo de Harry Potter Cirílico Ojo, Darleisu Es el momento, Darleisu Es el momento Ajá No busque excursiva rusa Te peta la mente Jejeje Leave now, and we can pretend this didn't happen Porroco, porroco ¡Reventémosles! Con el poder que se me ha otorgado Te agarro con el trapo ¿Qué está pasando aquí? Nooo, y ande va aquí Señor, acérquese sanador traumaturgo Que está usted muy lejos No vas a sanar a nadie, eh Me niego que sane usted Ay, se sanó El otro sanador sanó el sanador ¿Qué pasó? El sanador sanó el sanador Un sanador sanaba a otro Nooo, por tu tatis Dejad de sanar Malditos Ya está, se acabó Júntense un poco, Chico Hay uno para Mordor y el otro para California Mira, yo no entiendo Mira que ya hay que decir Porque esos son Dos sitios totalmente diferentes Es así No he podido leer Reventémosles de Tekken Como si fuera un hechizo ¡Reventémosles! ¡Reventémosles! ¡Cá! Tal cual Y esa forma de reírte es nueva ¿Qué te pasó ahí? Te atragantaste ¡Oh, tú lo has hecho ahora! ¡Va! Díame lo que he hecho Cuando el Borgwin descubre que te has matado a sus hombres Él tendrá tu cabeza ¿Tú solo querías a ese servidor de hombre? El maldito siempre Clingando a Karen ¡Vas! 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 ¡Va! ¡Va! ¿Qué caro no la gaias? ¡Eres de Van Goghs! ¡Qué británico soy! ¡Va! 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 He puesto en el Stallone un tweet con la cursiva rusa! A ver... Veamos... ¡Va! 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 Loathsome Harpy's very existence is a crime And I will not allow it to continue Goots, was it? I have no quarrel with you Only with your employer Run along now You need not pay for her sins No No? I don't care what she did I won't let you hurt Nan Todavía estoy procesando la cursiva rusa, gente Yo también llevo toda mi vida sabiendo escribir ruso Pero sin entenderlo, Tekken Voy a hacer un directo en TikTok Escribiendo en la tablet Escritura rusa para todos ustedes Y vamos a aprender juntos Quiero hacer un directo en TikTok con la tablet Gente, con el programa que me compré Darle y sus... ¿Te acuerdas? El de hacer zoom Pero claro, no he tenido tiempo Tengo que ajustar A ver si cuando termine el final Ya me pongo a hacer más cositas Para crecer el canal Cositas externas al canal Hoy subió un TikTok, gente De Silent Hill Mírenlo Está gracioso Está mal que yo lo diga Este es medio gigante Mangurrián Ojo que lo remata tú Me acalza Me meo Me acalza Es bestial, eh Los insultos de esa señora Se meo en las calzas Sí Yo creo que sí que se meo, Tekken Me acalza, colega Qué insultos más bonitos, tío Es como llamar a alguien Cagacalzones, ¿sabes? Cagacalzones Qué gusto El cernícalot Caron, te queremos Es usted maravillosa Un aplauso a los traductores Es como llamar a alguien Yo qué sé Sudasobacos Raspa-culos Yo qué sé Es que es genial Esta señora, tío Tiene unos insultos maravillosos Qué más quisiera Más de uno, eh Tengo que ir a Northridge, eh Pero bueno, aquí tengo un par de misiones en el refugio que entregar Así que las voy a entregar de paso Y ya luego me voy a Northridge En Northridge La señora de la receta de los cojones Rufiana, mangurriana Saca corchos Y es pies mugrientos Es que es genial Es que es genial Momentos más tarde Tiene mejor pinta que el plato que hizo el otro señor La verdad Y va y van a comer, verás La tos esta típica De... ¿Sabes? De que tengo el pulmón lleno de flema, ¿sabes? Son... ¿Qué máquina? El doblador haciendo esa tos, tío Se dejó los pulmones ahí Madre mía, parece que te has comido el chorizo de terror Sí, creo que le gusta Le falta el gripe Jesús, por favor Tío, ¿quién más se distrae con los cordones que le cuelgan a Clive en el pecho? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Yo no dice Qué cordones Solo le miro la cara Es que mira los de ella ¿Ves los cordones de ella que tiene en el pecho? Están tiesos, ¿no? Pues tienes que ver los de Clive lo que hacen Son hipnóticos los cordones de Clive Ahora todos esperando Esperando a verle los cordones a Clive Me encanta Justo coincide que Clive no habla Y ahora se puso los brazos en el pecho Porque no le veáis los cordones ¡Míralo! Fue muy poco tiempo Para disfrutar de sus cordones Tiene que hablar más Atentame, atenta Es que está hablando muy poquito, ¿eh? No se puede apreciar el meneo Es que ya los tiene tiesos Pero los de él se mueven así Hacen como... La de la señora Me llama más la atención No diré nada No, no digas No digas, toquen ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo escucharte? 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 Ay, por favor Mis oídos Necesito un taparrabos mugriento Y flor de molbol Gente, no consigo esto Muy mal me parece ¿Dónde estoy yo? Me fui ¿En qué momento ocurrió? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No te lo voy a negar, Tekken ¿Digo qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye, aquí me faltan muchos coleccionables Todavía queda juego, gente Todavía me faltan coleccionables de estos Aquí hay la toladilla Ayuda 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 El ayuda de Tekken Siempre es como Ayuda Ayuda No es ayuda No, no, es ayuda Ayuda Te la tienes que imaginar Pidiendo ayuda Sí, de esa manera Ayuda 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 Me sentía vacío por dentro Pero tus acciones Me han hecho recobrar la esperanza Me pica el ojo Ahora sé que yo también puedo ayudar a los demás Así que déjame empezar por ti Arriero de Bokla Hola, Johnny Bienvenido ¿Qué tienes aquí para mí? ¿Nada? ¿Qué es esto? Vindicta Vamos, vaya Es una misión que hay que coger, gente Vamos para arriba Espera que yo no supero a Darleysus ¡Mierda! Pero la misión para llegar está en medio de la principal Espera, todavía no podemos ir a esa, entonces Vamos primero a la de Northridge Northridge A mí gustaría poder matar al dragón ¿De qué trata el juego es como Zelda? Hola, Johnny Es un juego de rol de acción Más que Zelda es más como un Star Wars Survivor De hecho Final Fantasy es un juego de rol de acción Con su propia historia A los Juegos de Tronos es la historia, Johnny Espectacular Te has perdido toda la historia, Johnny Tienes que ir a YouTube A mi canal de YouTube A ver Hashtag Exclamación YouTube A ver La serie desde el principio Que es espectacular Te la recomiendo mucho Está en mi canal de YouTube también subida Por si la quieres ver por YouTube Y también la tienes en Twitch Para verla en mi favorito Te la recomiendo mucho verla En orden con la historia Es brutal la historia, eh, Johnny Cien por cien Recomiendo Vaya el Dache Es que está muy guapa, eh, Johnny La historia Para verla así como una película Píllate unos Unos pochoclos de esos Y lo disfrutas A tope Y te digo pochoclos Porque me has dicho Órale Órale No sé cómo lo dirás allá Ya me dio Sí ¿Quién te dio? Tortas en el culo Tekken Ay, me fui Me pasé Me pasé, Tekken Ay, mira, Yosua Ay, Yosua está aquí, gente Yosua está aquí No me acordaba Me olvido Gente, me olvido Y lo veo Y lo veo Y está ahí Y de repente está Ay, señor Hombre serio Me encanta Me encanta la ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? Si tú estás con los otros ¿Qué ha sucedido aquí? El britán Ya me han reclamado de mis belongings No No Estoy buscando a alguien Que fue enviado aquí Por un hombre Namedo Rutherford Y luego lo encontré Soy Alastair Rockford Attendant To the Lady Ariane Of House Wellesley Of the Seven High Houses Of Rosaria It's been A long time Since last I saw my great aunt Is she well? My Lord Marquess Yes Marquess Yes, she is The Lady Dowger Has granted me leave To assist your Uncle Stuart I was on my way back From the old capital When I saw Some villagers Being robbed On the road here Bandits They look more like Fieldhands But It didn't matter In the end I did what I could To help the victims But all it earned me Was a pommel To the temple Which way did they go? South Toward the gate Alright I'll take care of them Founder knows I've met enough Of their kind You head back to Northreach Visit the Vale Tell them I sent you Thank you I shall Founder be your shield Ahora sé que parte de España era es No mames Como tan así wey Yo soy de México Acá Usted se confunde Conmigo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este wey? No mames Pinche pendejo Lleno de pedos No es coña Soy de Canarias España Canarias Pretty boy Pretty boy Madre mames Qué combate más espectacular Tiene este juego Por favor Ay Qué hostia Me he pegado Jack el saltarín Me estás tocando los cojones Mira Joshua Mira Joshua Dándolo todo ahí Mi colega Sí Oye pero bueno Qué está pasando aquí Me la metió gente Me pongo duro Saco las alas Mira el grito Mira el grito Te engañé wey Te engañé Johnny Con razón ¿Qué? ¿Con razón ¿Qué? Ya yo Este señor Está durísimo Me la mete Me la mete Ah ya está Llegamos al centro Llegamos al centro Y lo paramos Lo paramos Lo paramos Páralo Páralo Eh mentira El carro no me dejó ver Toma ahí Ahí lo paré Ahí lo paré Parado chaval Parado Ya está Ya está Te viniste arriba No pasa nada Me pongo caliente Pinga 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 Métele Métele todo Métele todo Pinga 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 Dale con lo duro Ahí 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 Lo tienes Con las cuadras Métele Métele En la hierba Ahí está Ahí está Júrate Clive Por lo que más quieres Júrate la vida Vamos Torgon Dale por detrás Torgon Eh Hay que meterle duro Porque este señor Tiene mucha vida Vamos a meterle Esto y esto Y a ver si lo matamos De un quintazo Ahí está Lamo nos ha ayudado A todos Como siempre Porque le dicen Españita Así España es un territorio Grande Estabel Es que imagínate Que están en el acto Oh Que acto Y Claire se convierte En Ifrit Ah espera Así de caliente Está el chat Espera 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 Escucho que dicen Españita Esto Españita Lo otro Porque España Siempre arriba Arriba Españita Es de un Cariñoso Viene de una historia De un meme Isa Lo de Españita Es que es fuego Por eso es tan caliente Claro es que hay mucho calor Verano Españita está caliente Ley te Españita viene de un meme de Pokémon concretamente Isabel hay videos en Youtube explicando el origen de Españita con el meme de Pokémon y todo ahí viene lo puedes buscar Isa Dragonite es el Pokémon es un meme es pausarlo ya de forma irónica tiene historia tiene historia lo de Españita y ya desde entonces todo el mundo le llama Españita cuánto daño han hecho los memes en estos últimos años los memes han hecho un antes y un después en la vida bien ya hemos hecho lo de los compañeros del Rutherford este que está estará aquí en donde Marza supongo los memes en el futuro ¿qué número es el tuyo? Bgamer ¿qué día llegarás al mío? ¿algún día llegarás al mío? me dio hipo ¿yo tuve hipo? no pero no me entró pero no salió casi me da y creo que como no me dio pues te dio a ti porque yo no lo terminé de traer esa conversación fuera de contexto es que están intensos ahí ellos con los memes yo le quiero encontrar todas las cicatrices a Clive ¿os habéis fijado en la cicatriz que tiene más abajo gente? ¿se han fijado? no se han fijado esta gente no se han fijado en la cicatriz que tiene más abajo tiene una cicatriz en el pecho buscársela en el pecho tiene una sí entorpechote yo le he mirado yo le he estudiado todo el cuerpo aparte del meme en México usamos esa terminación desde la colonización española en México se ha regado a muchos países por la pobreza de México el que lo de españita no bueno puede ser se lo mira todo en detalle por delante y por detrás me importa ya está gente ya está hemos hecho un montón de secundarias tío bajamos bajamos hay arañas no mires teken hay arañas no mires por favor teken que me las corro todas voy a hacerle un try al dragón vale a ver que pasa tienes que probar el modo foto a ver si funciona durante la cinemática se lo hace creo que teken va a necesitar que rejueres la parte de Clive en la celda te imaginas Iro molaría que el juego tuviese un visual de cinemáticas como ocurría en el Final Fantasy 10 tío y en el 15 que podías volver a ver todas las cinemáticas las comprabas de hecho en el 10 era una brutalidad eso ahí está el dragón míralo y yo voy sin vida porque si soy canaria soy traigo salsa con re que bonito el dragón y que miedo me da nivel 50 soy 39 recemos ave maría tío A la cabeza, que le duele más A la cabeza, chicos Venga, que ahora tenemos a Joshua Que nos está ayudando Ya no tenemos al escudero, pobrecito Oh, mierda, caca de culo No tengo pociones No, no tengo pociones Chicos, como si compré ¿Qué pasó con mis pociones? No me las gasté No entendí Pero sí, pues vamos a tener que hacer un segundo try, chicos Porque, claro Ver importan lo de las pociones ¿Sabes lo que te quiero decir? Modo difícil Activado Bueno, María, la verdad sí Siempre igual Es un poco tiempo Vamos a tener que ponernos... Muerta ya Es que me cuesta meterle en la cabeza, tío Me cuesta mucho darle en la cabeza Porque la levanta demasiado este dragón Y no me deja meterla en la cabeza Me da muy coraje el tío este No, 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 no Me desataqué de mierda ¡Ay, ay, 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 quema coco! ¿Perdón? ¿Dónde está el dragón? No, no, pero ¿por qué? No te vayas volando, tío Que me quería curar Qué cabrón Que esto se echa a volar, tío ¡Qué por culo de picho! Ay, por favor, eh Necesito... Necesito venir con pociones Necesito venir con pociones Se puede Con pociones se puede, gente No estuvo mal el drive Para no tener pociones, eh No estuvo mal Ahora, ese dragón hace una de mierdas Que estoy flipando Voy a empezar y le voy a lanzar toda la caca, eh Voy a ir con todo Voy a ir con todo Yo creo que podemos Tengo que aprender a esquivar Las otras fases Porque me imagino que tendrá más mecánicas Que no he visto todavía Y que, madre mía, madre mía Madre mía Qué mecánicas más chungas Está un poco lejos el tío, eh Otro drive más, gente Podemos Porque yo qué sé Si lo mato ya Pues me puede dar muchas cosas guay Que puedo utilizar a lo mejor, ¿sabes? ¿Te gusta el rap? Eh... No me disgusta Jejeje Voy Vale, empieza fuerte Me está metiendo las bolas Para este lado No, 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 no Mira que no hay espacio My friend Le meto con todo El calor Y si puedo Y si puedo le meto a Bahamut Pero Bahamut me preocupa un poco ya Porque mira, Bahamut ¿Ves? Bahamut me puede hacer daño Y me la puede liar ¿Ves? Ahí lo tienes Vale, ya le metí con todo Necesito curarme Necesito curarme, tío ¿Pero qué? Pero no me pude correr ¿Qué acaba de pasar? El grito de Clive es maravilloso No sé qué pasó ahí La cámara no me dejó ver No me creo, tío Qué hostia Me ha dado Tengo que ir con las arañas Que están aquí delante No, no me dejó correr Tío, es que Creo que es mejor no tarjetearlo Porque cuando tú tarjeteas a un enemigo La corrida de Clive Se baja un poco ¿Sabes? La rajita del suelo No me dejó salir Porque, claro Ay, pelotuda Y tú te gastas en plan Porque no se veía nada Y, claro Es que siento que Es muy poco el espacio Que hay para luchar contra él Ahí porque Como que me veo Todo el rato empotrada Contra la pared No entiendo Intento esquivar Pero utiliza todo el puto escenario El cabrón Para lanzarme mierdas Y no veo hueco Para esconderme Como no le puedo ver El culo a Clive Se lo miro a Ambrosia ¿Qué me pasa? Pero Clive tiene cápate Que tampoco le puedes ver Cuando camina mucho ¿Eh? Venía las patas Venía las patas de Ambrosia Qué bonitas Maravillosas Espectaculares Y qué bonito es ese dragón Me cago en la leche Un poco se habla de Sbarok Sbarok no te voy a tarjetear ¿Vale? Vamos a hacerlo así Te voy a meter donde me entre ¿Esto me preocupa? Mira, es que ¡Ah! Le cogí con la boca abierta Al señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me jodas! Vamos mal, ¿eh? ¿Dónde tiene la cabeza? Aquí Lo malo de estar con esta perspectiva De no señalarle al... Al... Donde quiero Es que no veo bien Hostia puta ¿Qué me acaba de hacer? Es que no le puedo... Es que si le tarjeto en la cabeza Sufro Pero si no le tarjeto en la cabeza No veo bien Para esquivar No sé qué hacer con mi vida Socorro Bájate de ahí Capullo Y me da ahí todo Estando ahí de arriba What the fuck? ¿De qué me has flipado? No me hagas eso ahora Que me iba a curar Ay, qué coraje me da esto ¡Pero tío! ¡Pero ya me está haciendo esto ya! ¡Está flipando! Pero... Madre mía Por favor Socorro Que no llego a la cabeza No llego a pegarle Me... Joder Qué asco me está dando El bicho este Me la apagó Me la pegó Toda la batalla Dando santitos ¡No! ¡Claive! ¡Quiero un hijo tuyo! ¡No mueras! Ya El grito de Jill Ha sido un poco así Ay, que me choco Va, es que me salió mal este No, es que me estresa la cabeza Porque no le llego Y quiero llegar Pero si no... Pues le voy... Es que no... Es que si no le toco la pata bien Es que no... No le veo cuando me ataca ¿Sabes? La cámara no me permite ver Cuando me ataca para esquivar Para poder contraatacarle O sea, tengo que centrarme En quizás un ataque más Desde lejos quizás Para poder esquivar Hay que esquivar mucho aquí ¿No tiene burejo por donde caga? Sí, lo que pasa es que está guardado Entre las plumas Tekken Pero cuando caga Se le manchan las plumitas Y tienes que limpiarle el culo Claro Caga por la cloaca Ella sigue con el culo de Chocobo Ah, bueno, nada nuevo Claro, Tekken A ver esta mierda de ataque, tío Pero es que tía No me deja espacio Para esquivar de tanta mierda Que me lanza Que no es normal Que me hace volar Todo el rato Mira Tengo que estar volando Para poder darle la cabeza ¿Ves? ¿Ves? Así Si me pongo delante de la cabeza Puedo ver cada vez Que me hace un ataque Porque si me meto debajo de él No me entero Si me está atacando ¿Sabes? Ahí lo tienes Mira, la cabeza otra vez Tengo que estar volando Todo el rato Para poder darle la cabeza Y aquí Pues me imagino Que tengo que esquivar Dios De lleno Me dio ahí, eh No pude esquivar eso Estaba en En todo el medio Tío Me pilló El grito de Joshua Estate quieto Coño Que no te la meto Vamos a ponerle calentito No sé No sé qué está pasando Como veis El ala me tapa todo Ahí está Trabajo El juego de los cojones ¡Mentira! ¡Si lo esquivé! ¡Qué puta rabia, tío! ¡Pero loco! ¡Pero qué mentira, gente! Ese señor me quita mucha vida No entiendo por qué Y mientras Clive gritando por detrás Me gustan los gritos de Graen Yo creo que los estamos disfrutando Nunca habíamos disfrutado tanto Unos gritos Cuando no es el de él Es el de Shiva Es el de Jill Pero escúchame No hemos escuchado a Joshua gritar ¡Brother! O algo así, ¿no? Estaría guay Hay que estar atentos A los gritos de Joshua A ver si grita ¡Brother! Yo quiero disfrutar De otra cosa De Clive ¡Ja, ja, ja! Dinos la verdad, Vanille ¿A quién te gusta más De los treff? ¿Clive? ¿Josu? ¿O Dion? Porque, claro A Joshua Yo le he escuchado El típico ¡Ajá! ¿En serio? No me he fijado yo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me comí el árbol Mirando para el chat ¡Ja, ja, ja! Clive Está demasiado bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Vanille! Es que es moreno No es rubio Tiene Tiene un extra ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi Dios Viste como monja No No se ve nada ¿Qué? Mira esto El rayo este No sé hasta qué punto Yo puedo esquivarlo, ¿sabes? Porque, claro Yo siento a veces Que estoy fuera del juego Pero luego no Resulta luego que no, ¿sabes? Súper gracioso La mierda es Antes me la comí Y me mató, ¿sabes? Todo fal... ¿Pero por qué no le doy, coño? Madre mía ¿Le podemos dar, por favor? Pregunto No me imagino Cuando, cuando Cambie de fase Este señor, ¿sabes? Mierda, falle Madre mía Señor... Mierda Joder, por estar volando No le vi el ataque Qué pesado es Estoy en mal sitio ¡Dios! Me hubiese matado eso, ¿eh? De hecho Las otras veces me han matado así ¿Pero el puto perro Me va a curar hoy o qué? ¡Torga el hijo! Hoy, por favor Necesito la cura Hoy ¡Torga el hijo! Mira, no sé cómo No he hecho la esquiva Me podría haber matado No, 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 no Déjate volverías Eso no me mola nada Ah, tengo que saltarlo eso Vale Salto y ahora me tengo que ir de aquí ¡Hostias! ¡No me dio tiempo! ¡Dios! Menos mal que me curé Me mataba, ¿eh? ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Por qué no esquive el aletazo ese? Si le di a esquivar ¡Qué mentira! Pero dale, Clive ¡Ay, Dios! ¡Que no se está quieto! Estás volando muy alto, Clive Madre mía ¡Madre mía! ¡Ay, qué hago con este! ¡Júrame, Torgol ¡Ay, no me creo esta hostia que me ha dado, tío! No me la creo ¡Júrame Torgol, por Dios! No me creo, tío ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡No veo con el árbol! ¡Me cago en el puto árbol! ¡No me jodas, joder! ¡Hijos de puta! ¡El puto árbol de mierda! ¿Qué pasa? ¿Le pasa a este juego, tío? ¡No me jodas! No pude saltar porque no veía ¡El puto escenario de mierda, tío! ¿Qué mierda es esta? ¡La cámara! Mira dónde estoy volando, tío Mira dónde estoy volando ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Madre mía, vulnerable Prepárate Me voy a meter con todo Mierda, ¿ya está? Se le fue la vulnerabilidad Genial Estoy jodida Danza dragontina No sé qué está haciendo Joder Mierda, mierda, mierda ¡Me la como, me la como! ¡Me la como! No te puedo creer esto, eh No te lo puedo creer Ay, me dio con el otro giro Pensé que iba a girar para otro lado En vez de para ese Y me dio con el otro ala, tío No me jodas Calcule el otro ala No esa Y otra vez la mierda esta Qué asco de mierda esta, eh No puedo yo con esta mierda, eh Vale, 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 vale Vale, lo tengo, lo tengo Salgo, salgo Salí Uf Espera que sigue explotando la mierda esta ¡No! ¡La puta esa! No esperaba eso ahora, tío ¡No! ¿Qué? No esperaba eso ahora, tío Pero no te creo No, o sea Hay que subir más de nivel Yo le he echado muchos tries Se puede Se puede Se puede matar Pero tengo que tardar tres años En matarlo Así que yo creo que me voy a esperar todavía A subir más de nivel Porque si no voy a tardar No tienes putos Sí, ya llegué a la mitad de la vida Y podría habermelo cargado Porque me sobraron Me sobraron un montón de pociones Pero creo que mejor no torturarse Me voy a esperar a subir de nivel Porque si no Es tontería Así que Gente Es el final del streaming Y mañana seguimos por aquí Que tenemos que ir a Camber Con la principal esa Y la historia de la misión secundaria esa Ya tenemos todos los Nos falta el dragón este Que yo creo que lo podremos matar más adelante Ya es la hora de irnos todos a dormir Mañana volvemos Y eso que estamos iniciando los streamings A las cinco y media de la tarde No descarto Que mañana También lo inicie a las cinco y media de la tarde Porque le quiero dar bastante caña al juego Me gustaría terminarlo Ya en esta O en la próxima semana Yo creo que en la próxima semana Me gustaría ya terminarlo Con lo cual Mira que le estamos dando horas Este dragón Y espérate que Tenemos que ir a por este también Este es fácil Este va a ser Comer y cantar yo creo Comparado con el otro Este es C Una bobería es este Así que Vamos a guardar Nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video